Muy buenas a todos, que tal estáis? Aquí estamos en un nuevo directo, estamos aquí en la segunda parte del personaje de ArtStation Challenge, vale? Ya sabéis que el otro le hicimos un directivo ahí, tres horitas ahí a gusto, pues, esculpiendo un poquito Y yo creo que vamos a empezar a definir algunas cosas y otras cosas que yo he estado viendo, vale? Porque ya sabéis que, bueno, cuando dejamos un día o un ratito de ver nuestro modelo, los fallos se visualizan mucho antes Entonces, he visto unas cuantas cosas, bastantes cosas que cambiar Entonces, pues bueno, es un poquito, un saludito por ahí a Tassio, tío, que estás por ahí, que tal andas? Un saludito, tío, Dravenpool, muchas gracias por el follow y Jugo, Jugo, también estás por ahí ¿Qué tal estáis? Muy buenas, vale, vale, pues, vamos a empezar Y como dije, vale, yo lo que voy a hacer es concentrarme, si me habláis por ahí, guay, vale? Yo contesto a todo, ya sabéis, como siempre Y si no, yo sigo currando, vale? Así que la pena es que no voy a poder poner música Ya sabéis, por las cosas del stream y de Youtube y de Twitch y todas estas cosas Pero, pero bueno, o sea, ¿qué se le va a hacer? Vale, pues nada, yo empezaría con esto Voy a empezar un poco con la silueta y luego voy a pasar al casco y todas estas movidas, vale? Entonces vamos a empezar con la silueta A trazar un poco la silueta Vale 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 Vale, la silueta es como mucho más delgada Vale Y los brazos también son bastante más delgados, ¿eh? Tate, ¿qué tal estás? Un saludito Muy buenas Vale, los brazos son mucho más delgados Vale, que el otro día yo estaba haciendo el blocking y tampoco me di cuenta mucho de los brazos Vale 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 Vale, y luego la cabeza También Vale 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 Cositas así por aquí. Vale. Ok. Ok. Un poco la silueta. Que funcione un poco mejor. No sé si aquí hacerle una rotura. Igual hago una rotura aquí. No sé. No sé si aquí hacerle una rotura aquí. Vale. Vale. Yo creo que ahí va un puntito mejor ya. Ahí vamos acercándonos. Vamos afilando un poco más el tiro. No sé si aquí hacerle una rotura. No sé si aquí hacerle una rotura aquí. Ok, ok Ahora lo veo mejor, ¿eh? Lo voy viendo mejor De hecho, vamos a ver un momentito el cambio A ver cómo Cómo va el cambio Sí, sí, sí Mucho mejor, mucho mejor Muchísimo mejor, perfecto Pues... pues eso A ver Sí, joder, es que está Sí, sí, es que está muy como... Sí, 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 mucho más La silueta, sí, sí, sí Mucho más ajustada Sí, 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 muchísimo más ajustada Sí, sí, vale, vale Guay Vale, guardando esto Bueno, de hecho es que ni siquiera, joder No he empezado a guardar el vídeo Un momentito Vamos a poner así, al principio Así Y vamos a empezar con el vídeo un momentito Así, pequeñita Vais a perdonarme un momento esto Que ya sabéis que me gusta grabar los vídeos Para después subirlos Con el proceso Y todas esas cosas, ¿vale? Así que Yo voy haciendo el vídeo Un poco por aquí A ver si voy haciendo Bueno, ¿qué tal andéis vosotros? Contadme un poquito Que ya estáis en el challenge He visto que algunos ya estáis Bastante metidos Así que Muy guay Me alegro un montón Me alegro un montón De veros a muchos de vosotros por ahí Y... Y eso, joder A ver si hay suerte, eh De hecho, hay muchos que Joder, ya me han dicho Me animo con el vídeo que hiciste No sé qué Y digo, joder, pues Qué guapo Qué guapo Qué guapo que... Que os hayáis animado, de verdad Un momentito Voy a... A ver... Voy a abrir Discord simplemente ¡Hostias! Es que susto me ha pegado Me cago en la puta ¡Uh! Qué susto Me cago en... ¿Quién? Un momentito A ver ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el del susto? A ver Jesús, tío Madre mía Ocho mensazos, tío Muchas gracias, Jesús, eh Joder, todo el apoyo de Jesús Madre mía Muchas gracias, tío, Jesús Sorry, no sorry Qué susto que me he pegado He bajado ya el volumen Madre mía, chaval Qué susto Es que además estaba mirando justo Discord Está totalmente ido O sea, no estaba Ni mirando nada en chat Ni nada Y me ha pegado ahí Madre mía Madre mía Qué susto me ha pegado, tío Increíble A ver, a ver Ah, sí, Tassio, tío Ya te veo ahí Ya te veo Que estás en directo Cabo en la leche Qué buena pinta, eh Qué buena pinta Lo has pintado también Yo fíjate que no suelo pintar Los modelos No suelo pintarlo De hecho Veréis que todos los esculpidos Que hago y nunca lo pinto Apenas Bueno, igual Lo pinto un momento para ver Y lo quito enseguida, ¿no? Pero en este lo he pintado Y no sé Estoy como Diferente Estoy como diferente, tío Estoy haciendo diferente Qué bueno, tío Me alegro que ahí estés Con el personaje a tope, tío Ya te estoy viendo Sigue avanzando, eh Que va muy bien el personaje, eh Mola un huevo, tío Mola mucho Además, ya estoy viendo, tío Que hay un montón de interacción Por ahí por tu post Y así, tío Joder, me alegro un huevo Bien, bien Vale ¿Qué he estado haciendo yo? A ver Que se me ha ido La odia completamente Entre el susto y tal Se me ha ido la odia completamente Ah, vale, vale Sí, que estábamos con esto Poniendo... Ah, no Con esto no Con el otro Ahí, esos Poniendo Eso, o sea, ajustando un poquito Eso es Vale Y lo que quiero hacer hoy Vale Porque yo creo que es la parte más importante De todo Es el casco, vale Porque el casco tiene Tiene que ser un casco brutal O sea, me refiero que Tiene que estar Súper bien hecho, vale Eh... Bien Voy a quitar un momento las Las orejas estas De hecho, voy a subir un momentito La cantidad de polígonos que tiene esto La vamos a subir un poquito Eso es Y aquí, vale Ya más o menos Más o menos Un poquito más igual Vale Mucha gente Mucha gente me pregunta Ahí Mucha gente me pregunta ¿Qué número pongo De... De Dynamics? ¿Sabes? Fijaros como Ahora mismo No sabía qué número era Y simplemente He subido un poquito Y he dicho Pocos polígonos Un poquito más Un poquito más Entonces Voy subiendo un poco más Según las necesidades que tengo ¿Vale? No hay un número Eh... Exacto ¿No? Voy a saber que lo estás haciendo Otra vez Espero que Hacen las mallas A ver Vamos a ver la imagen Vamos a echar un vistazo A toda la imagen Ah, ¿Cómo hacer esas mallas? Vale Eso se puede hacer de varias formas Si estás haciendo para impresión Esas mallas tienen que ser Relieve Sí o sí ¿Vale? Entonces yo lo que haría es Eh... Enmascarar La parte O sea, duplicas el modelo ¿Vale? Las piernas Las duplicas Enmascaras Las mallas Las rayas de las mallas ¿Vale? Y lo que hacemos es Eh... Eh... Separar lo que está enmascarado De lo que no está enmascarado ¿Vale? Con eso puedes dar Split Masked Point ¿Vale? Con eso Eh... Simplemente separarás Una cosa con otra ¿Vale? Le das grosor a eso ¿Vale? Y eso serían las mallas Y luego lo que haría ello Para que quedasen ahí Guapas ¿No? Eh... Sería que A la carne A donde está la pierna Le metería un pequeño relieve Alrededor de las mallas Como que estaba apretando un poco Ya sé que es un poco exagerado ¿Vale? Y esto si hacéis realista Realista me refiero a A personajes realistas No hagáis demasiado exagerado Pero queda muy bien Ver como la malla Esa afecta A la... A la piel Queda muy... Muy guay Si fuera videojuegos Lo que haría es Simplemente Simplemente duplicas La pierna La parte de la pierna De las mallas Y le pondría Una textura con opacidad Con la malla La tira de la malla ¿Vale? O si no ya Si nos vamos ya Eh... A otra... A otra posibilidad Haría simplemente La textura Con un normal map Pintando el normal map En Substance Painter Lo pintaría ahí Eh... Como un pequeño relieve ¿Vale? Y no haría ni siquiera Otra malla diferente O sea Hay varias opciones Depende de... Bueno, incluso hay más opciones Pero me refiero a que Eh... Hay muchas... Muchas opciones en ese sentido No sé si... No sé si se ha resuelto algo Hola Pillacalion ¿Qué tal estás? Muy buenas Pues... Vamos allá Vamos allá Ahora es el momento Que se diga decisivo Decisivo Me refiero porque Ahora vamos a darle ahí Un poquito más de detalle A todo esto Voy a asistir Eh... Asistir a un nuevo tutorial Ya he vuelto Espera un momento Que es... Eh... Voy a traducir Tate A ver un momento Mandarme tranquilamente Sin traducir Eh... A ver Vamos a portugués A español Ah, ya vuelvo Vale, perfecto Tate Perfecto Muy bien Te veo luego Vale, pues Eh... Aquí Aquí yo creo Mira, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Y es que voy a separar Voy a separar Sí, sí Vamos a separar esto en dos Venga, vamos Venga, venga ¿Por qué no? Un momentito Vamos a separar esto en dos Para que sea más cómodo Esto como uno Vale Y eso como el otro Entonces Hacemos así Eh... Split Groups Ahí estamos Y a esto le hacemos un Dynamess Para que se cierre Perfecto Siempre me pasa lo mismo Que es que me pinta Ahí estamos Eso es Vale Entonces voy a repartir en dos esto Perfecto Y aquí me falta Me falta una tirada más Sí, me falta una Una de abajo Eso es Aquí me falta una Eso es Y esto es como Hacia arriba Esto sale hacia Hacia abajo Así Esto hacia arriba Y esto ahora Más así Eso es Más o menos Ok Nacho Grn Muchas gracias Por el follow Ah Se pulsó el baje ¿Qué tal estás? Muy buenas Vale, gracias Ya me doy una idea Más clara Me alegro mucho Darme un tío Alchemist Wisdom ¿Qué tal estás? Twisdom 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 ¿Qué tal estás? Muy buenas Vale Ya suavizamos todo esto Y ahora lo primero Vamos a empezar Ya a hacer Aquí más cosillas Es que la cabeza Es la esencia De todo O sea Es donde Va casi toda La expresión Digamos La cabeza Y las manos Donde va toda La expresión Corporal Entonces es muy importante Que hagamos La parte de la cabeza Bien Puedes hacer un cuerpo De mierda Pero una cabeza Con mucha expresión Y funcionaría Pero del revés Nunca va a funcionar Vale Bien Eh Ta 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 Tony ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes Y también Yonel ¿Qué tal estás? Saludos desde México Un saludito a México Por supuesto ¿Qué tal andas? Bueno ya veis Como con Esas dos tonterías Que hemos hecho antes Ya veis Como funciona El modelo Mucho más O sea Ya ha cambiado muchísimo Yo estoy súper contento De haber hecho Esos dos cambios Vale Que muchas veces Estás haciendo el blocking Y llevas igual Cuatro horas Haciendo el blocking Por poner un ejemplo ¿No? Y hay cosas Cosas absurdamente claras Que no lo ves ¿No? Porque estás A tu rollo Haciendo el blocking Y tal Y luego paras Paras unas horas O paras un tel Y ostras Dices Me cago en el hecho Si hay un fallo Ahí y tal Pues por eso digo Que a veces Es importante Parar o cambiar De modelo O hacer otras cosas O yo que sé Si hoy estáis Haciendo el esculpido Pues igual Luego al rato Hacer un poco De pelo O lo que sea Para despejar un poco La cabeza Cambiar un poco De rollo Y eso Y luego vuelves Si de repente ves Cosas ahí Clarísimas Luego me voy a tomar Algunas licencias Como ya dije Aquí le voy a hacer Como una especie Un poco de cráneo Vale Bueno el cráneo O sea como Como esa hendidura Del cráneo No un cráneo Como tal Vale voy a separar También los cuernos Un momento Vale vamos a separarlos Luego ya juntaremos todo Pero vamos a separar Un momento los cuernos Así Vale Vale Simplemente para Buscar un poco La forma del casco Un poco mejor Vale Vale Sin tanta Sin tanta cosa Por medio Ahí estamos Un momento los cuernos Un momento los cuernos Un momento los cuernos Vale Perfecto 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 Pero ahora vamos a rellenar Todo esto Vale 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 Muy bien Muy bien Y vamos haciendo poco a poco esto Y vamos haciendo poco a poco esto Vale 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 Ahí están los ojos Más cerrado Perfecto Perfecto Un poquito más cerrado todavía Vale Ahí ¿Qué brushes estás usando para darle Forma al casco? Clay Trim Dynamic y Move No hay más Un poquito lo único que Lo único que uso ¿Deberías inventarte algún sistema de casco con los Channel Points? Sí, ya lo sé Lo sé, apenas, sí Ya lo sé, eso es Muchas gracias por el comentario Alchemist, por esto Por los pinceles y eso Sí, voy a darle esto, voy a darle A los Points Les voy a dar una utilidad Pero, ya digo Es que tengo tantas cosas que hacer Pero muchas, muchas cosas Que es que encima me he metido en el concurso Yo no sé en qué pienso que me meto en el concurso Entonces, en cuanto tenga La mínima oportunidad, le voy a dar Utilidad a todas estas cosas de Twitch O sea Le voy a dar utilidad Es que además quiero O sea, me refiero No ya porque interactuéis Y cosas de esas No, sino que joder Está guay Me mola Me mola, me mola esas cosas Vale Vamos a empezar a darle un poco también Forma por dentro Ok Muy bien Muy bien Eh Fuiskeko Muchas gracias por el follow Eh, Alex está bien Eh, yo te ayudo bro Nada más es que me permitas Volar la imaginación ¿Me permitas volar? ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Con el? ¿Con los Channel Points? ¿O con qué? O sea, no me No me ha quedado claro lo de Permitid volar la imaginación Hombre, si queréis podéis dar esto Podéis dar Como consejos O sugerencias De qué hacer con los Channel Points O sea, eso también Lo acepto, eh Por supuesto Ahí está Bien, esto tiene que quedar bien claro, eh O sea, bien partido esto Ah Ah Vale, ahí está Vale, perfecto Entonces Vamos a hacer aquí un poquito A ver como podemos hacer aquí Un poco más arriba Esto igual A ver un momentito Ah, cursos online, vale ¿Cuál es la flecha límite Para el concurso? El 3 de marzo Es el... El límite Ezequiel Politano Muy buenas ¿Qué tal estás? Y muchas gracias a... Espera Esri e Ibi Por el follow Muchas gracias A ver un momento Que yo vea esto Vale Vale Vale, esto se... Esto se me ha quedado en el aire Un momento Los cuernos Me han quedado ahí En el aire Vale Ahí Vale Los cuernos Tienen que ir justamente Por aquí más o menos Eso es un poquito más Más arriba Igual Así Vale Muy guay pues Vale, ahora Ahora va un poco mejor Esto ya está yendo un poco mejor Ya estoy viendo algunas Algunas cosas más todavía Vale Vamos a... Pues la forma ya Me gusta más Primero voy a separar un poco más esto Para dejar espacio Para esculpir aquí Así Vale Y aquí también Le voy a quitar un poquito esto Para darle espacio Para esculpir Eso es Seguís viendo el directo No se ha petado esto Se me ha parado a mí El directo Un momento Se sigue viendo O sea Seguís viendo Por favor Confirmadme Que veis JH Creaciones Muchas gracias Por el follow Muchísimas gracias Mil gracias Por compartir tus cuentos Y hacernos la vida más fácil Joder Un placer Un placer Hombre Un placer Me alegra mucho que os sirva esto Por supuesto Me alegra muchísimo Aser ¿Qué tal estás tío? Se ve Genial Genial Es que se me ha parado a mí Me pone Se produjo un error Y se me ha parado Entonces Ya está Si lo veis vosotros Ya está bien Está bien Ya no Todo ok Perfecto Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Pues lo dejo así Por favor Si en alguna falla O lo que sea Decidme por favor Para que Para que pare O para que lo mire O para que lo que sea Porque Es que en el mío Ya no está en mi imagen Así que Vale Muy bien Entonces Vamos a Esculpir también Por el otro lado Por aquí Un poquito aquí La línea de dentro Sobre todo Que se ha quedado ahí Sin Está un poco Así Perfecto Vale 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 Y ahora Primero vamos a dar un poco La La curvatura Que tiene esto Que esto es muy importante Es como si fueran las cejas Ahí Vale Vale Y ahora sí Vamos a empezar Por ejemplo Este viene Por aquí Vale Este sería Uno de los cuernos Que tenemos aquí Vale Así Perfecto Vamos a empezar Como a Eso es A definir un poco más Los cuernos Estos que hay aquí Eso es Vale Porque es que Hay que empezar A dar forma Estas Estas formas Más secundarias Vale Ahí estamos Se sigue viendo No hay problema Perfecto Anderson Muchas gracias Muchísimas gracias Me alegro Porque es que Yo ya no veo Nada de los míos O sea No sé Qué está pasando Ni si está bien Si está mal Pero vamos Ya estamos Buenas Kaicho ¿Qué tal estás? Muy buenas Me picaste Me metí en challenge Qué bueno va a ser Tío Qué bueno Me alegro Tío Porque es que Tú puedes ser Tranquilamente Uno de los ganadores Que pueda haber Tío O sea Tranquilamente Entonces Me alegro un montón Que te hayas metido O sea De verdad A ver Si enseñas a ver Qué concepto Te eliges O si haces tú El tuyo Eso sí Hay que Hay que Subir concepto O sea No se puede hacer 3D concepto Sino que hay que subir concepto Porque mandaron Un mensaje Un correo Y eso Dijeron que no se podía hacer Desde Desde 3D Sin elegir concepto No sé qué Sino que hay que mandar Un concepto Aunque también tengo que decirlo Mandaron Diciendo Que yo Yo seguramente Ya tengo perdido el concurso ¿Sabes? Porque mandaron diciendo Que Obligatoriamente Había que esto Hay que seguir Al pie de la letra El concepto Y como ya sabéis Yo no voy a seguir Al pie de la letra El concepto Pero ya no porque Por el diseño Es que Hay cosas que quiero meter yo Que creo que pueden Quedar mejor ¿Vale? Y voy a hacerlo así O sea Porque creo que queda mejor Entonces Yo siempre voy a tratar De hacer Hombre Si voy a una empresa A trabajar Evidentemente Hago lo que me mando Pero Ahora que Estoy Quiero hacer lo mejor Igual no es lo mejor Y me estoy confundiendo Pero yo por lo menos Voy a intentar hacer Lo que considero Que es mejor Entonces Yo ya me parece que El concurso lo tengo Perdido ya O sea Está bien empezar un concurso Así ya perdido Está Está muy guay Vale Muy bien Muy bien Luego a esta hay que darle Mucha simetría Porque es que Estas armaduras Más orgánicas Se notan mucho Que son Asimétricas O sea Hay que cortar La simetría De esto Pero Pero vamos Cuanto antes Estas armaduras Aquí me voy a inventar cosas Porque es que me apetece Y si me apetece, pues... Es que si no es que es súper poco creativo Si no te puedes inventar cosas Es que no No tiene sitio para la creatividad Es una putada Y vale, una empresa es una empresa Pero es que aquí es como... Me apetece ser creativo ¿Vale? 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 A ver cómo va quedando Vale, esto hay que bajar un poco los ojos Vamos a bajarlos un poco más Y estos hay que encajarlos justo... A ver... Los ojos tienen que estar encajados ahí Justo en la mitad de esto Ahí estamos Vale, es que... Esto también lo voy a meter... Espera, lo voy a guardar un momento Vamos a guardar esto un momento ¡Oh, shit! Que he guardado encima del otro antes ¡No! ¿Por qué he hecho eso? Bueno, da igual Eh... Dos Vale Dadme un momento, por favor Para guardar la anterior versión Sí, vamos a guardar esto Espera, safe as No, pero bueno, ya buscaré, ya buscaré Es que si no, estaría aquí en directo Vale, venga Eh... Le voy a cortar un momento a este en la cabeza No, lo voy a hacer... Lo voy a hacer con esto Lo voy a hacer con... Eh... ¿Cómo se llama? Sculptris Simplemente le voy a dar... Mira, así veis... En qué ocasiones especiales uso Sculptris ¿Vale? Por ejemplo, en esta ocasión En esta ocasión en la que... Voy a... Eh... Espera un momento Ostras, mira la proporción de la cabeza Ha cambiado un huevo la proporción de la cabeza Y el cuerpo, fijaros el cuerpo Ha cambiado un montón ¿Vale? Eh... Ah, sí Eso es, aquí Le voy a dar Sculptris aquí Vamos a activar Sculptris Un momento ¿Veis? Activo Sculptris Para meter más geometría en ese punto en concreto ¿Vale? En este punto en concreto Entonces No estoy Utilizando de continuo de Sculptris Sino que Si en algún momento necesito en un sitio concreto Le meto un poquito Desactivo Y ahora Sculpo normal encima ¿Vale? Es una manera Es una manera de trabajar bastante... Bastante guapa ¿Ves? Ahora ya tengo más geometría aquí Pero no estoy con Sculptris Sino que le he metido al principio Sculptris Y... Y ya está Le hacemos los ojos Así, más o menos ¿Vale? Vale Vale, ahí está ¿Vale? Y ahora tenemos que encajar esto Vamos a quitarle un momento la textura Porque... Ahí Para que sea mejor Porque si no... Vale Vale, más o menos está ahí Vale Vale, pero no se ve De frente no se ve Así que vamos a tener que arreglar esto un momentito Vale, vamos a tener que arreglar esto un momento la textura Vale, vamos a tener que arreglar esto un momento la textura vale pues más o menos va funcionando va funcionando bien y a partir de ahí abajo que sea lo que lo que quiera que sea o sea que tenga lo que quiera que tenga vale bueno esto no pasa nada por esto o sea si veis que tiene una forma de cabeza un poco rara es porque va dentro del casco o sea que no no se le vea en el casco por eso no he trabajado esto demasiado va genial macho muchas gracias tío muchas gracias no se ni que estoy haciendo o sea me refiero a estoy como es un personaje que no suelo no suelo un estilo de personaje que no suelo entrar mucho la verdad que estoy ahí haciendo pues yo que se lo que puedo un poco que me te vas a pasar el arretopo ya te digo el arretopo va a ser vamos increíble además que todo el cuerpo es asimétrico sabes tiene 50.000 brazos tiene bueno bueno va a ser una fiesta increíble ahí está ¿qué ha pasado aquí? ay que tengo un puntito ahí que se me ha quedado un puntillo ahí a ver joder un momento ah sí así había pillado ahí un puntito esto ahí ese puntillo había pillado sin un momento sin enmascarar así eso es vale entonces esto ahora vamos a hacer porque esto va por dentro este este el de arriba joder tengo tantos líos es que hay tantas de estas de hecho igual la hago como sí estructuras independientes y luego y luego lo juntos igual sí aquí tengo una esta de aquí que esta digamos que hace así vale hace algo así perfecto eh Mr. Wari muchas gracias por el follow muchísimas gracias ya cojo yo este así vamos a ver Gracias. Así, y luego por aquí tiene Por aquí hay otro De hecho, pero igual este Ahí estamos Pero igual el otro le meto Como un objeto aparte Vamos a meterlo como un objeto aparte Parece que tiene láseres ahí en la cabeza Gracias. 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 Vamos, poco a poco. Eso es. Entonces ahora... Sobre todo el que tiene que sobresalir es este. Este de aquí. Este es el más grande de todos. Este de aquí. Ahí va, ya va, ya va. Ya vamos poco a poco. Vamos. Gracias. 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 Vale, vale. Ya vamos poquito a poquito con esto. Ya veis que va cogiendo forma poco a poco. Gracias. 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 Estoy dando, no sé ni qué forma estoy dando O sea, os imagináis que, bueno Que seguir el concepto no estoy siguiendo Mucho, es que de hecho Ni se ve esta parte de atrás, o sea, me refiero que Mucho tampoco se puede seguir Gracias por ver el video Aquí entra el otro en juego El otro El otro cuerno Y esto, yo creo que le voy a bajar un poco todo esto Eso es Vale Esto hay que bajarle un poco más todavía Todo esto Hay que bajarle aún un poco más Ay, ay, ay Ok Gracias por ver el video Ahí estamos Perfecto Gracias por ver el video Pero por qué no me... a ver, a ver Ahora, ahora Vale Que no me hacía Dynamics bien No me hacía Ahí, ahí Ahí vamos, ahí vamos 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 Ya va mejorando la pinta Ya va mejorando la pinta Sí, señor Veréis Luego, luego veremos El cambio que había Al principio ¿Sabes? Cómo estaba al principio Y veréis Y veréis cómo cambia mucho Creo que es de los pocos que he elegido este personaje Por lo complejo No sé No sé Se me ha hecho muy raro Se me ha hecho muy raro Que no hay... Nadie haya elegido este personaje Se me ha hecho muy, muy, muy raro Es que no sé por qué La verdad que el personaje mola... O sea, a mí me mola mucho O sea, que le voy a dar a unos cambios Pero el concepto me mola... Me mola mucho Y no sé No sé por qué Me vais a esperar Un segundito O sea, un segundito Nada Quiero encontrar el... Un momentito ¿Dónde está esto? Z-Brush, Z-Brush Ahí Nada, un segundito Enseguida voy Que estoy aquí Me seguís viendo Me seguís viendo No me he ido No me he ido Simplemente quiero encontrar La versión anterior Esta es la versión anterior A ver Porque es que he guardado encima La versión anterior Y la he cagado ¿Este de qué día es? A ver Creo que es esta, eh Creo que ya hemos encontrado, eh Así que... A ver Sí, sí Es esta, es esta ¡Joder! Fíjate que no llevamos nada ¿Vale? Y... Bueno, ahora vais a ver Ahora vais a ver Fijaros Fijaros Ahora os pongo la imagen ¿Vale? Fijaros Lo que hemos cambiado Sobre todo en tema de siluetas Y todo Y luego, por supuesto El casco, ¿no? O sea... Mirad Esto es lo que tenemos ahora ¿Vale? Mirad Os habéis fijado O sea Fijaros la silueta misma, eh Simplemente con cuatro retoques De un poquito más delgado Un poco más estilizado No sé qué ¿Vale? Y bueno, luego Fijaros la cabeza Como hemos cambiado Es que me da esta gracia Lo anterior ¿Sabes? Es como... Está como feliz ¿Sabes? O sea Es un tío muy feliz Vive... Vive contento ¿Sabes? No... ¿Sabes? O sea Fijaros El cambio Claro Al final Era un blocking Pero... Pero... ¡Joder! Es que era muy feliz O sea Que... Ahí Dios Que majo Que majo El otro, eh O sea Me encanta A ver Que me... Que me voy Por los cerros de V Ahí estamos Vale Brazos Quitamos Armas Vale Ya está Perfecto Pues lo mismo Fill object Y venga A trabajar Toda esta parte Pues ya sabéis que Cualquier cosa que queráis preguntar Lo que sea Sin problema Os contesto Por los comentarios Vale Lo que pasa Que estoy intentando Tratando De concentrarme Un poco más Para hacerlo Un poco mejor Y... Y eso Es que cuando me concentro Un poquito Joder Ya Se me va la olla La... La cabeza No es lo mismo Un personaje Haciendo así como Un directo Tal ¿Sabes? Que... Que concentrarse Un poquito Ok No Pero joder Tiene mucha más fuerza Es que Os habéis fijos Solo la cabeza O sea Fijaros La fuerza de la cabeza Y eso Que bueno Está todavía Muy blocking Pero la fuerza de la cabeza Es que Es que le faltaba Mucha fuerza Es que le faltaba Mucha, mucha fuerza O sea Es que Lo veía y decía Pero que le pasa Al pobre Pero acaba de salir De un momento Chungo O... O no sé O no le han sentado bien Las drogas O en el infierno Hay... No sé Igual en su planeta Había unas drogas Más fuertes que aquí O no sé Algo le pasaba Algo le pasaba Voy a actualizar mi página Porque me pone nervioso Que no vea a mí esto No vea mi directo Ahora lo veo Ya está Ahora lo veo Es que me ponía nervioso Parece como que Que no estaba en directo Ya sé que me habéis dicho Que funciona Pero me parecía Que no estaba en directo Y joder Me estaba Me estaba rayando Vale No vea mi directo No vea mi directo No paro De quitar O sea No me puedo quitar De la cabeza La canción De Digimon Tío Esa canción es un vicio Vale 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 No vea mi directo Gracias. Vale, este casco, esta parte del casco Tiene que pasar por encima Por encima del otro Vale Me llaman siempre en directo, macho Es increíble Igual es que están viendo el directo Y me llaman Vale Colco, muy buenas ¿Qué tal? No me había enterado de que estabas emitiendo Estaba absurdo con el reto No pasa nada, hombre No pasa nada Me alegro ahí, currando a tope Me alegro muchísimo Estos concursos son brutales O sea, me refiero que Para la gente igual que Que no esté todavía muy metida en estas cosas y tal Pero es súper divertido O sea, participar aquí con Con todos y en comunidad y tal Está súper bien Además que creo que es una Una comunidad bastante sana ¿Sabes? Que en otras comunidades yo he visto En otros tipos de comunidades He visto más Más mala leche Ya me entendéis, ¿no? Y aquí es bastante sana Y la gente se Se intenta ayudar Y no sé O sea, yo qué sé Me Me mola bastante Entonces participar aquí La verdad que es Está guay Me he hecho aposta la tele Para participar No jodas Qué guay No, el Artestation Si sois Artistas, digamos Vais a necesitar el Artestation Casi sí o sí O sea Entonces Bueno, en algún momento Os iréis a hacer Artestation Bueno, a no ser que os hagáis Igual una cuenta dentro de 20 años Que igual no existe Artestation Pero Pero me refiero que Ahora mismo Es Es muy importante El Artestation Entonces En algún momento Caería Sí es que me gustaría bajar esto un poco más de frente ¿sabes? sí, es que me pide me pide bajar un poquito más pero luego he costado da igual, le voy a bajar le voy a bajar porque es que me lo pide, cuando me lo pide, pues me lo pide ah, pues igual esto moraría cuidado, estoy aquí mirando igual esto que cuidado con esto cuidado con esto echarlo por delante Gracias. Pues no queda mal, ¿eh? No queda mal. Ahí faltan polígonos, pero bueno. Luego ya metemos poco a poco. Mola. Me alegro que mole, que me alegro. Es que está muy guay, ¿eh? O sea. De hecho, es que yo creo que me voy a fijar más bien poco en el concepto. O sea, porque es que me está molando eso de ir un poco por libre. Me está molando bastante. Y ya está molando mucho. Ah, no, que el de abajo es diferente. Que el de abajo es diferente, hombre. Joder. Claro, y esto va por debajo. Es que es diferente este. 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 Es diferente este. Es que es diferente este. Es que es diferente este. 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 Y vamos poquito a poquito con todo esto. Es diferente este. 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 Este está un poco oxidado. Este está un poco oxidado. Este está un poco oxidado. este. Este está un poco oxidado. 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 Este está un poco. Este está un poco oxidado. Ah, sí Thanks, Bob For the follow Thanks Si bajo todo esto igual A ver Ah, sí Bajar un poquito Claro, es que si bajo esto Me tapa esto Pero luego de costado no se Ostras, ostras Y esto cerrarle un poquito más A ver Vale, ahí Ahí me funciona un poco más Vale, hago un intermedio Hago una cosa intermedia Y así me funciona un poquito Un poquito más Vale, vale, vale Estoy ya pa'lante Sí, señor Pa'lante Esos casos son muy bonitos Pero no son prácticos Para la batalla Ya te digo Te imaginas ahí la batalla Un jefe ahí Imaginaos una escena brutal ¿Sabes? Con un jefe poniéndose un casco ahí Todo motivante Final de la película ¿Sabes? Y de repente el jefe Porque se ha puesto el casco No ve nada, ¿Sabes? Y el otro viene el pringao ¿Sabes? Y le pega un hachazo Y le mata, ¿Sabes? O sea Sería épico O sea, un final épico A más no poder O sea Yo voto porque a una película Haga ese final épico Es que muchas veces Ocurren esas cosas O sea, me refiero que Que Ves una peli Y dices Joder, qué guapo No sé qué Sí, sí Pero después Como dices No es práctico O sea, no es práctico En alguna peli Todo sería, tío Es que me encantaría verlo O sea, me partiría O sea, sería Creo Una de las escenas Más recordadas De la historia del cine Sería O sea Claro A ver cómo jodes tu película Haciendo eso Hombre Si es una película cómica Pues no pasa nada Pero Lo veo, lo veo Ay, Dios Vale, ponte Muchas gracias Ponte Ahí, ponte Ponte no Por el Por el Follow Muchas gracias Por el ponte Ay, Dios Qué jodido estamos A ver Ahí Pero igual ¿Qué ha pasado aquí? Ay, me ha cogido Del otro lado No No Dios La cago un poco aquí Ya está, ¿no? Más o menos Ay, Dios Está muy pegado, eh Está más pegado De lo que pensaba yo A ver No Pues La hemos cagado aquí La hemos cagado aquí Se ha pegado una parte Con otra A ver ahora Igual Lo hemos solucionado Lo hemos apeñado A ver No Tío Que se ha pegado una parte Con otra Dios Y aquí también, ¿no? Todo esto se habrá pegado Uff Pues habrá que hacer Dynamics de nuevo A ver si Con un poco de suerte Uff Ahí va a haber un problema Eh I understand very little Spanish But I hope Watching more of your stream I can become familiar I hope I hope I can't talk in English But my English is very Very bad And I would like to 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 speak more English But I'm I feel Avergonzado Ashamed I feel ashamed When I speak English Yeah But I will try I try to To speak more English In my life Because I need to To speak more English I need I need I need I need I hope to do a day I can do a tutorial in English I need Imaginaos yo Un tutorial in English Flipar But if you If you have any question in English Write in the comments And And I'll try to To answer you That's okay Don't feel ashamed Just speak fine I can understand Practice perfect My friend Thanks Thanks I try to I'll try to To practice more To speak Better 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 Okay Pues Vamos Vamos a ver ahora Si se ha solucionado el error A ver Esto es Una putada que te ocurra Ya está Ya está Se ha solucionado Se ha solucionado Ya está Ahí está Vale Muy bien Se ha solucionado el error Oh very nice Hola Que tal Muy buenas Vale Ahora le voy a dar Con De nuevo Voy a guardar Por si acaso Vale Que siempre Hay que guardar Hay que guardar Eh Vamos a pausar un momento Ay no Vamos a pasar Esto siempre guardo también Lo que es la La película Porque si se crasha Cetamara Se pierde la película Vale Y vamos A meterle más polígonos Por todo esto Porque no me hace A ver Uy No se me activa Ahora 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 Perdón Vale Vamos a meterle más polígonos Como veis Por todo Por todo esto Eso es Todo bien Bien Así Y así podemos esculpir Con más resoluciones Aparte de ahí Vale Eso es Así podemos Esculpir un poquito Con más resolución Bien 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 vale vale ya vamos aquí poco a poco creando todo esto eeeh que cosa es este monstruo eeeh Juan pues la verdad que no se la verdad que no se estoy estoy siguiendo un poco el concept que pero bueno un poco la forma porque es que luego no se que que tipo de realmente no se que tipo de monstruo es yo tampoco entonces estoy haciendo yo formas y a ver que a ver que pasa osea realmente no se ni yo no se si es la cara son brazos o es una es que no se no se lo que es la verdad estoy haciendo ahí un poquito estaría guapo un brazo aquí eh sujetando la uuuh espera aquí mira igual sujetando la la cabeza aquí un brazo sabes esto que sea un brazo sabes ostras esto estaría guapo guau espera esto tengo que hacerlo esto tengo que hacerlo si hay alguna pregunta como veis un día la industria de 3D osea he retrasado mucho el tema de la pandemia en España la verdad que en España en esta pandemia no he hablado mucho con empresas españolas he hablado mucho más con extranjeras que españolas entonces en España no te se decir la verdad eh como como está el el tema no osea es es difícil decirte como como esté el tema porque es que no no tengo ni idea en España ya te digo en estas no igual es porque está mal en España osea que en esta pandemia la verdad no todo gente de fuera pero todo 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 empresas empresas de fuera entonces uff es difícil decirte si si realmente está funcionando o no está funcionando o o o eso ya siento no tener así una respuesta pero es que la verdad que no no tengo mucha idea la verdad de como va aquí que no tengo que no tengo que no tengo Gracias. Está guapo, ¿eh? Cuidado que lo hago, ¿eh? Aquí un brazo Y aquí como sus dedos Metiéndose así en la cabeza, ¿sabes? Aquí como los dedos levantados Como introduciéndose ahí en la cabeza Madre mía Pues igual estaría guapo, ¿eh? Queda muy creepy, ¿eh? Queda muy creepy Y me gusta Aquí como estirando, ¿sabes? Es de la piel ¡Guau! ¡Qué guapo, chaval! Como estirando así la piel Como abriéndole aquí la piel O lo que tenga, ¿sabes? ¿Eh? Madre mía, chaval A tope, ¿eh? A tope haciendo cosas creepy, chaval Venga, ¿por qué no? ¡Ay, Dios! Sergio, un saludo desde Cuba, Xavier Un saludito a Cuba, por supuesto Desde España Un saludito Oye, sí, ¿sabes? Me pareció un poco A David Jones ¿David Jones? ¿Quién es David Jones? No sé Igual le conozco de vista Pero me refiero que De nombre, por lo menos Te lo digo Que llevo unos años Haciendo modelos Teniendo FP de 3D Y haciendo currículums Hasta de aprendiz Y como que Nada, nada Al final me estoy planteando Dejarlo Mirar Mira, te digo Te digo una cosa O sea Esto suena un poco Duro decirlo De hecho, cuando me dijeron a mí Cuando me dijeron a mí esto Yo, ostras No sabía No sabía cómo asimilarlo Pero Realmente A la empresa O al particular O a quien sea Realmente No importa los títulos que tengas ¿Qué quiero decir con esto? O sea que Yo, por ejemplo Yo nunca menciono Pero nunca, nunca, nunca A no ser que me pregunten Evidentemente Si tengo algún título No tengo algún título No tengo tal O sea Porque yo tengo un título Pero realmente Es Digamos En creación de videojuegos O sea que De hecho La escultura era Un 1% del curso O sea Lo que fue la carrera Un 1% Pues O no sé cuánto por ciento Pero me refiero Que fueron Imaginaos Una carrera De 4 horas diarias 5 días a la semana De 3 años ¿Vale? Multiplicar las horas O sea Serían Voy a coger la calculadora Un momento ¿Vale? Cojo la calculadora Y digo Son 40 semanales 40 por 4 por un mes Por 8 meses Son de curso ¿No? Por 3 años Eh Horas lectivas De curso Fueron 3.840 Y las que yo pude Esculpir en el curso Lo que Podía esculpir Fueron 20 20 y pico Eran 20 y pico O sea Imaginaros Imaginaros O sea Que yo Cuando voy a una empresa Eh No digo Hecho no sé qué De videojuegos Porque realmente No les interesa O sea Me refiero No les interesa Si he hecho esa carrera No la he hecho Eh Si tengo un Me hago a leer Digo FP Porque me has hecho FP FP No sé qué Entonces ¿Qué quiero decir Con todo esto? O sea Este rollo barullo Que estoy diciendo Es que Cuando Eh No te contactan Realmente Puede ser por dos factores ¿Vale? Dos factores esenciales Al encontrar Eh Trabajo Una O no Eres conocido Eh ¿Por qué te digo esto? Porque Cuando eres conocido Normalmente las empresas Te buscan a ti ¿No? O sea Te llaman Entonces Eh Pues eso Igual O no eres Eh Conocido Me refiero como artista No conocido Como el Rubius O sea Me refiero que No, no Como artista ¿Vale? Eh Y segunda Es que igual Tu portfolio Todavía no llega Al nivel mínimo Que se exige ¿No? Yo no sé Qué portfolio tienes Por eso digo Estoy especulando un poco ¿No? Entonces Si tú eres muy bueno Pero no te das a conocer Igual Esas empresas Que te contratarían No te contratan Porque no te conocen Y Si bien Eres conocido Pero tu trabajo Todavía no está al nivel Pues no te No te Esto No te No te contratan por eso Porque no está en el nivel ¿No? Entonces Yo mi consejo Esto a todo el mundo Me han preguntado por aquí Pero esto a todo el mundo Por supuesto Es Es que mientras Estéis practicando Para mejorar De hecho Todas estas cosas Que yo voy haciendo aquí En el canal El Artestation Challenge Que me apunto Este reto que me he puesto yo De hacer algo Que no suelo hacer Estas todas cosas Que estoy haciendo Son por mejorar Esto No tengo Ni un rédito económico Por esto Estoy haciendo Por mejorar Y por divertirme Y por todo esto Entonces Si estás desesperado En el caso Que estés desesperado Yo de verdad Te digo De verdad Mira Si puedes estar Si puedes estar Si tu Si tu condición En este momento Puedes estar Un añito O los que sea En casa Metiendo 8 horas diarias A esculpir O modelar O lo que quieras A saco Pero todos los días 8 horas 8 horas Al siguiente año Tu nivel va a mejorar Exponencialmente Y vas a empezar A ver puertas abrirse Puertas me refiero A que van a empezar A aparecer trabajos Entonces Esto para todos Por favor No os desesperéis No os desesperéis Por favor Y os lo digo De buenas Más que nada Porque sé que es Un mercado duro Que se necesita nivel Que se necesita Como mucha pasión Y mucha dedicación Pero realmente De verdad Si veis que no encontráis trabajo Es por uno de esos dos factores O bien No tenéis el nivel O bien No os habéis dado Lo suficientemente A conocer Entonces En vez de desesperarse Es mejor decir Ostras Bueno Por la razón que sea Pero ostras No doy el nivel O mi nivel Es muy inferior A lo que necesito O lo que fuera Me voy a poner Como un cabrito A trabajar A mejorar ese nivel Entonces Pues como estoy haciendo yo O como puede estar Haciendo mucha gente Aquí en el canal Como estáis Muchos que estáis hablando aquí Pues Te metes en challenge Te montas en comunidades Haces proyectos Haces cositas Mientras esto Mientras vas ganando Esa experiencia Ese nivel Lo que sea Vas haciendo cositas Vas compartiendo Por redes sociales Vas haciéndote conocido Como esto Pues haces estas cositas Haces directos Como puede ser este Como hago yo O lo que fuera Entonces Eso No desesperes Y no dejes como Al azar un poco En el sentido de que Bueno yo estoy hablando Un poco especulando Porque no conozco Tu situación En concreto Pero yo hablo un poco Por todos No te desesperes Y digas Lo voy a dejar No no Si no hay trabajo No encuentras trabajo Es porque igual Todavía no has llegado Al nivel que se requiere Pero Eso quiere decir Que lo que tienes que hacer Es llegar a ese nivel Que se requiere Porque estás echando Por la borda Igual un trabajo Que te gusta mucho Porque de repente Has visto como un bache Y digas Ostras es que no hay trabajo No no Trabajo hay un montonazo De hecho Hoy me acaban de contactar Otros dos Para trabajar Por ejemplo Entonces Trabajo hay muchísimo Pero muchísimo Muchísimo trabajo Lo que pasa Que eso si Que el corte El nivel que se requiere Es bastante alto Entonces Una vez que pasas ese nivel De repente Es como que Se te abren Te empiezan a llamar Por muchos sitios De muchos países Y dices Pero ¿Y dónde están Todos estos trabajos antes? Yo antes no veía estos trabajos ¿Sabes? Y de repente Hay un montón de trabajo Pero ¿Por qué? Y simplemente es eso Darse a conocer Y el nivel ¿Vale? Así que bueno Si os ha servido Esta pequeña charla No sé si os ha servido Pero si os ha servido De verdad De mi parte Por mi parte Decíos Que no lo dejéis Y os rindáis Simplemente Que veáis un poco La realidad Veáis vuestra realidad De decir Ostras Pues igual no soy tan bueno Todavía para conseguir esos trabajos Eres consciente De que necesitas mejorar Y te metes a saco A mejorar A saco Y eso si Yo personalmente Me apuntaría a esto A este tipo de concursos A comunidades A hacer proyectos Igual pues Con un amigo O lo que sea Porque es mucho más divertido Y sigues aprendiendo igual ¿No? Entonces en vez de estar En tu casa Solo Cerrado En la pantalla No sé qué Pues estás En tu casa Cerrado Solo Con la pantalla Pero por lo menos Con más gente ¿No? Entonces Hablas con gente Compartes Feedback Y tal Entonces Es mucho más divertido Y mucho más dinámico ¿No? Yo cuando empecé No había nada de esto O sea No había comunidad Bueno a ver Había comunidades Pero no como ahora No había Yo que sé En Youtube Pues gente que hiciese directos No sé qué Y era aburridísimo En el sentido de que Estás solo todo el día ¿No? Y ahora Puedes estar con gente Entonces Animados de verdad O sea Os animo de verdad A que lo retomáis O sea Retoméis Y metáis mucha caña Para conseguir Y estoy completamente seguro De verdad Un añito Me refiero Un añito Muy fuerte O sea 8 o 10 horas diarias Y estoy seguro Que al final del año Ya empiezan a abrirse puertas Y lo digo yo Que he tenido muchos alumnos Y han sufrido ese Ese Al principio decir Joder Que no tengo trabajo No encuentro Y de repente Llega un momento que Uy Me pide uno un trabajo Me pide otro un trabajo Me pide otro un trabajo Y empiezan como a llamarle Llamarle Y de repente Empiezan las empresas Ostras Que esta empresa me ha llamado Ostras Que aquella empresa me ha llamado Y dices Uy va Pero ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Y eso Simplemente que no os desaniméis Porque es que igual Me da pena Porque igual esto es lo que más os gusta De verdad Y os desanimáis Por eso mismo Por el trabajo Entonces De verdad Mucho ánimo De parte mía Mucho ánimo A vosotros Los que estéis pasando Esa situación Y que no os desaniméis De verdad No os desaniméis No dejéis Pasar esta oportunidad Porque Igual dentro de 5 años Estéis trabajando En lo que os gusta Pero eso sí Lo que digo A todos mis alumnos Si no trabajáis O sea Si no metéis horas Es muy complicado Llegar ahí Y de verdad O sea Darle duro Darle duro Yo Estaré siempre aquí Que pueda Y me preguntéis Lo que sea Preguntarme las dudas Pasarme fotos Y decirme ¿Qué tal lo ves Sergio? Y yo os doy mi opinión También pasarle la foto A los demás Para que comenten también Feedback De verdad Intentar animaros Que estamos aquí todos En comunidad Es una comunidad impresionante A mí la verdad Que nunca pensé Que íbamos a crear Una comunidad así O sea Como la que tenemos En Facebook O Discord O aquí en Twitch Es increíble Y de verdad Gente muy muy maja O sea Y increíble O sea increíble Por cierto Está la cara Ah está guapo Os mola Es que queda muy creepy Tío Me mola Porque es que es muy creepy Nunca me había imaginado Hacer una Un brazo Agarrando una No sé Nunca me había imaginado David Jones De Pirata de Caribe A ver a ver David Jones ¿Qué es? El del pulpo ¿No? Este el de El que tiene ahí David Jones Sí 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 A mí me recuerda más No sé por qué A ver Yo creo que es un poco La boca Porque es un poco rara Y porque realmente La expresión esa La cosa del pantano Me recuerda mucho A la cosa del pantano No sé A ver que no tiene nada Que ver con la cosa del pantano Pero Que no tiene cara Y como que tiene ahí Como unas cosas No sé Que parece la cosa del pantano Hola Sarge Te está quedando muy bueno Una pregunta ¿Dónde haces la retopo? Peluche ¿Qué tal estás? Pues la retopo La haré seguramente En Seguramente la haga en Topogán En Topogán Seguramente Luego igual cambio O lo que sea Pero en Topogán casi seguro Porque me gusta más Maya Pero llega un punto Que funciona súper lento El retopo Y me desespera O sea Me desespera muchísimo Y Topogán va Fino, fino ¿Sabes? Puedes hacerle un desgarre Desde más atrás de acá Como si viene atrás ¡Joder! Juan, tío Has dicho lo mismo, tío O sea Te juro que no lo he visto, eh He visto que Estaba como agarrando Y le voy a hacer eso La cabeza abierta Voy a hacer la cabeza abierta, chaval Os lo juro Es que estaba pensando lo mismo, eh Es buenísima idea, eh Buenísima idea Ya acabo de terminar la carrera De diseño, animación Y arte digital Y nunca había visto nada De escultura digital Tuve que aprender por mi cuenta Sí, totalmente Y de hecho Si no hubiera sido Por el profesor que tuve yo Tampoco hubiera visto yo Porque justamente Hasta que llegó él No había escultura Por eso tenía tan pocas horas Yo de escultura Porque era algo Que se introdujo Justo cuando Yo estaba en esto Yo por ejemplo Cuando di clase En el mismo sitio Yo daba a cada curso Siete horas semanales De 3D Siete a la semana O sea que serían Más o menos Calculando Para que veáis El cambio, ¿no? Un poco Fueron Siete por Cuatro a la semana Por cuatro al mes Por ocho Doscientas Veinticuatro horas al año O sea que Fijaros la cantidad De horas al año Yo hablé de Di veintitantas horas Me parece En Veintitantas Fueron, ¿no? Dos, cuatro A ver voy a calcular Cuántas Sin más Por curiosidad Fueron Eran dos horas A la semana Por cuatro Para un mes Por tres meses Veinticuatro horas Eso es Veinticuatro horas De esto Aunque siempre he dicho Cuidado Siempre he dicho Que el profesor Era chapó Y siempre En muchos recreos Y tal En descansos Me daba feedback De los modelos Y tal Y chapó, ¿eh? O sea, profesores así Vamos Son brutales Brutales Eh, tal cual Yo hice la carrera De cine de animación Solamente tenía una materia Que era 3D Y a la siguiente Era la misma Pero 3D2 Que era la segunda parte del año Y absolutamente nada más Relacionado con 16 Eso es Eso es Chukito Exactamente Creo que todos Estáis un poco en la misma línea En los que hemos hecho Cursos parecidos Que Si bien para hacer un juego sencillo Para saber un poco de todo Pues está bien Pero para Para Ser algo en concreto Programador O artista O lo que sea No, no, no te llega No, no te llega Friskyboy, ¿qué tal estás? Me alegro verte Muchas gracias, tío Ulises, muchas gracias por el follow Y Juan Daniel también por el follow Muchas, muchas gracias Gracias Qué grandes palabras, Sergio Joder, me alegro muchísimo Fabián, de verdad Eh, joder Es que Yo muchas veces Digo un poco lo que Lo que veo Y lo que siento Y a veces Sé que depende de la persona Pues hay gente que dice Buah, voy a Voy a saco Y hay gente que igual Se desanima un poco O lo que sea, ¿no? Pero de verdad Yo os animo de verdad Eh, imaginaos el caso De Cristiano o Messi, ¿no? Que con el fútbol Siempre es como más visible No sé por qué, ¿no? Pero, eh Imagínate que alguien te dice Quiero superar a Messi O a Cristiano, ¿no? Pues evidentemente Tú le dirás Pues vas a tener que entrenar Todo el día Para superarles, ¿no? Eh, pues es Es un poquito eso Que alguien que Que no entrena Pues es imposible que le pase, ¿no? Por mucho Por mucho que Que sea bueno O lo que sea No, no No le va a pasar Entonces eso Animaos a entrenar Pero con pasión O sea, me refiero Compartiendo con gente Y así Es mucho más divertido Muchas gracias Me puse ahora Joder, pues me alegro mucho, Juan Mucho ánimo, de verdad Muchísimo ánimo Que ya sé que Siempre es duro Y os van a surgir cosas A la cabeza de decir Pero por qué estoy haciendo esto Y no sé qué Y mil cosas más Y os lo digo Porque a mí me surgieron Y me surgen O sea, es así O sea, es inevitable, ¿vale? Pero ser consciente De que cuando os surja eso Es porque estáis en ese momento De bajón En ese momento concreto Así que desconectáis Quitáis el chip de 3D ¡Pum! Y os ponéis a leer A jugar O a dibujar O a ir al gimnasio un rato O lo que sea, ¿no? Entonces Desconectáis por completo Y cuando volváis Veréis como la mente ya Ha reseteado, digamos, ¿no? Yo en mi caso personal Siento que tengo un nivel aceptable Para trabajar para el estudio, ¿vale? Pero no me gusta publicidad Ni compartir Es... ¡Ah! Y es producida para nosotros como artistas Aunque yo esté terminando la universidad Por eso me lo tomo más tranquilo Sepulsa Baje Entiendo perfectamente lo que dices Y de hecho De hecho yo Mira, os voy a contar Mi caso personal Y es que yo Tengo cursos Ya sabéis Tanto el curso de anatomía Como cursos Y soy incapaz O sea Soy incapaz De publicitarlo De una manera correcta En mi canal Soy incapaz Porque no me gusta hacer publicidad No me gusta Pero He decidido este año Digo Es que Sergio Tienes que hacerlo O sea Es tu medio de vida Es tu medio de vida Entonces Tienes que Eso Tienes que dar a conocer tu curso Es que igual La gente Igual No es que Digo En caso hipotético No es que no compre el curso Sino que igual Ni siquiera lo conocen No saben que hay un curso Ahí sabes Es que se puede comprar Entonces Si no saben Luego eso si Tu enseñas el curso Y dices Oye Que quieres comprar Guay Que no quieres comprar Guay Esa es la elección de cada uno Pero por lo menos Que lo conozcan Y lo mismo Te digo contigo Por lo menos Que te conozcan Y luego ya La empresa decidirá Si te interesa O no le interesa Pero por lo menos Eso Que te conozcan Entonces Yo te animo A que hagas Como yo estoy haciendo Lo voy a hacer Que es Aunque no me guste Publicitar las cosas Que pues eso Intentar Mencionarlo un poco más Y todas esas cositas Vale Entonces Pues bueno Yo también tengo muchas cosas Que mejorar Como esta Para Pues eso Pues en este caso Igual Vender más cursos O conseguir un trabajo O X cosa Cada uno con su sexto Pero siempre hay que mejorar En algunos aspectos Para que no te vaya lento Maya Has probado Desactivar el guardado De historial No pero El Maya No me va lento Me va lento De la herramienta De quad draw Que es la de retopología Que es distinto Entonces No se que le pasa Esa herramienta Que al principio Además empieza súper bien Pero súper bien Pero de repente Llega un momento En el que Va súper lento Yo no sé Gracias Ando por el consejo De verdad Me has animado muchísimo Joder Me alegro muchísimo La verdad Que me dedicamos tiempo A aprender De programas Que esculpí a los dos años Después de FP Y me ha encantado Pero claro Que estoy agotado De tanto aprender Joder Pues me alegro mucho De verdad Joder Ánimo Muchísimo ánimo De verdad Y eso Simplemente ser realista No es más Ya sé que a veces Es duro admitir Igual decir Yo he tenido que admitir Mil veces Eso que te pasó A mí me pasó Y dije ¿Por qué no me contrata Esta empresa? Y me pregunté yo mismo Y dije Es que A ver Sergio Pero mira la gente De la empresa Lo que está haciendo Y mira lo que haces tú Entonces Simplemente es decir Ah pues Pues a tope A tope A tope Y eso A mí A mí me mola mucho Y me alegro un montón Que te hayan animado De verdad Gracias Sergio Ahora iré Con todo el fan Muy bien Muy bien Ahí Y ya sabes Cualquier cosa Estamos por aquí Por el canal Tanto yo Como todos Todos que seguís este canal Que la verdad Que sois Tipos impresionantes O sea Sois increíbles Y siempre Ni una falta de respeto Siempre Todo súper correcto Una comunidad De 10 O sea De 10 ¿Hay una opción De desactivar Arriba a la derecha? ¿Me pasa? Ah pues igual Pues lo voy a probar Lo voy a probar Igual mira Igual hago el cuerpo En maya Para probarlo Y después Si funciona Sigo en maya Y si no me paso Al topo gun Y listo A mí me pasaba Lo de quad draw Y me tuve que cambiar Joder Es que Es una putada Porque la herramienta Está muy bien Eso es lo que me da rabiar Que me da Me da mucha rabia Porque me va muy bien La herramienta Para que no vaya tan lento Porra en historial No si Ya he probado Ya he probado Pero no No pasa nada Bueno Mejora un poquito Y de repente Se vuelve otra vez lento Pero maya Maya no es el mejor programa Para retopo Porque después De desactivar eso Me deja De ir lento Pues probaré Coco O sea Probaré A ver si Mando imagen a discord Que me lo posteo Vale pues pon en general mismo En discord En mi discord Bueno en el mío En el grupo Me refiero Ponlo en general Por ejemplo Y lo leo ahora En general Para ver la imagen Donde está Y agradezco mucho El consejito Muchas gracias El quad draw Va muy bien Va de lujo Es que va muy bien El quad draw es increíble O sea Aquí estamos todos Arrimando el hombro Eso es Eso es Ahí estamos En las bases Dice que tienes Que se obras de artes Hechas para el concurso Pero vi que se podía elegir No no Se refiere a que No puedes coger un trabajo tuyo Que hayas hecho Hace 10 días Por ejemplo Bueno 10 días 10 meses Y lo reutilices Para el concurso Que tiene que ser Un personaje dedicado Para el concurso Eso es lo que quiere decir Para que no haya confusión En ese sentido Vale Vale Buah Es que esto Puede estar muy guapo Hacer así Como muy rasgado Así La cabeza Buah Esto puede estar Muy guapo Tío Mira que guapo Dios Vale Ahí está Entonces Ya está A ver Vamos a Vamos a echar un vistacito Ahora A ver Vale El Ahí ¿Dónde está el Esto? El El botón de quitar El Ah Vale 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 Ya lo veo Que has puesto Dos imágenes Aquí está Vale 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 Muchas gracias Muchas gracias Coco Muchísimas gracias Por compartirlo Lo voy a probar Lo voy a probar Y Que bueno Que bueno Joder Pues ahora que estás diciendo Es que igual es el historial Igual es el Bueno Puede serlo Por lógica me refiero Igual puede ser Puede ser Muchas gracias Lo probaré Lo probaré Si señor Eh De que concurso Están hablando Que estamos participando Artes Session Challenge O sea Está bajo el nombre El Artes Session Challenge Y está Bueno Tienes que hacer un personaje Está guay Eh Pero también dice Que no debería Basarse en el arte De otro Si Pero De otro artista Que no No esté en el Concurso Se permite Coger un concept Del concurso anterior De concept O sea Si Es un poco lioso Pero realmente Lo que quieren hacer Un poco Es emular Eh La producción De una empresa Que coges un concept Que han hecho En el concurso de concept Y después Van de 3D Y puedes coger Un concept Para hacerlo en 3D Es un poco La La idea Sacando tripas Por la boca No tiene boca En este caso No tiene boca Exacto Esa es la idea Pensaba yo también En esa idea ¿En qué idea? Ahí se me ha ido No sé De qué estábamos hablando exactamente Es que estoy leyendo Salteado Y a veces No recuerdo Qué conversación Estábamos ahí Tratando De nada Un saludo Nada tío Muchas gracias Lo voy a probar Yo también Que bueno A ver si os va ¿Cuál es la empresa Para la que te encantaría Trabajar? Para la que me encantaría Sideshow Collectibles Me encantaría Santa Mónica Studios Pero lo que pasa Que Santa Mónica Hacen pocos personajes Para videojuegos Me encantaría Para videojuegos Me encantaría A ver Encantar Encantar Es que una cosa Es que me gustan los juegos Pero otra El arte del juego El estilo del juego Pues me encantaría Trabajar para Vamos a ver Mira Ya sé que mi estilo No es este De hecho Os vais a sorprender Más de uno Pero me encantaría Trabajar para Blizzard Y no es mi estilo Son estilizados Pero es que Su arte Sus personajes Me vuelven locos O sea Es que me vuelven Loco O sea Son increíbles Y mira que no es Mi estilo Para mi estilo Se encajarían más En Santa Mónica Studios Lo que pasa Que claro En Santa Mónica Studios Son muy pocos Character artist Y la gente Que está ahí Vamos Estaría Mira por ejemplo Para Blu-ray Studio Blu-ray Studio Me encantaría Lo que pasa Que eso son cinemáticas Pero Blu-ray Studio Me encantaría Me gustaría mucho Ya sé que ha habido polémica Pero CD Projekt Red Los personajes que hacen Son brutales Me encantaría Me encantaría Es que Uff Estoy pensando Un poco Por ejemplo A mi no me gustaría A ver Que a todo el mundo Le gustaría trabajar Haciendo The Last of Us Por ejemplo Porque el juego es brutal Es bestial Pero es que No me gustaría Pasarme el día Retocando cabezas De escáneres No Me gustan cosas Más artísticas Y cada vez veo Que en lo realista Realista Como puede ser Un Uncharted Puede ser Me da igual Un Beyond Two Souls O puede ser Cualquiera de estos Cada vez tiran más Cosas de escáneres De De fotogrametría De tal Entonces A mi No se No se Esa parte No me No me acaba de convencer Pero bueno Eso claro Son gustos personales Por supuesto Son gustos totalmente personales Vale No Con esto no quiero decir Nada Nadie que haga O que no haga O lo que sea Esto Ya entiendo Genial Muchas gracias Nada tío Para el equipo De cinemáticas De Blizzard Joder Es que El equipo De cinemáticas Es bestial Ese Uff O para otros También Hablando un poco Que no se si son los mismos Pero Bueno si Yo creo que son los mismos Si Son el equipo De Blizzard Si Yo creo que es el mismo Es que ese Ese equipo Es bestial Es que es Es auténticamente bestial Ese equipo Te Ese equipo Y Y Y Y Y Y Ya veis que esto No estoy ni siguiendo el concept, eh O sea, lo siento mucho por el concept artist No quiero que se lo tome como una falta de respeto Ni nada, eh, pero es que me estoy divirtiendo mucho Haciendo movidas a mi gusto, tío Me estoy divirtiendo mucho Y es que, no sé Es que me estoy divirtiendo mucho haciendo movidas a mi gusto Y espero que no se lo tome como Como una ofensa o alguna movida así Pero es que, no sé Es que me estoy, me gusta mucho, tío Hacer esto, es que yo soy, como, ya sabéis Que hago un tipo de personaje normalmente, ¿sabes? Y es que esto me está molando Un montón, un montón Madre mía, me está molando Un montón, tío, el hacer así cosas diferentes Eh, opino lo mismo Mata lo artístico Sí, a mí, claro Luego hay mucha gente que a mí me dice Yo conozco muchos artistas Que le gusta mucho lo técnico Y me dice, joder Es que es Eh, a mí me encanta hacer esas cosas técnicas, ¿no? Y le digo, joder Pues me alegro, o sea, muchísimo, eh Pero es que a mí No me llama A mí no me No me llama esas cosas técnicas, ¿no? Eh, uff Es un poco Eh, amaría es trabajar para NetherRealms Eh, los de Mortal Kombat También Mortal Kombat Eh, el Oh, 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 oh ¿Cómo no se me ha ocurrido? Por favor, Sergio O sea, mátenme Rocksteady Por favor Batman Eh, es que el Batman Arkham Knight Es uno de mis juegos Bueno, toda la saga Batman Pero el Arkham Knight me parece una barbaridad En cuanto a diseño de personajes Los personajes de Arkham Knight Son Uff No sé cómo explicarlo O sea, no sé cómo explicarlo O sea, son brutales De verdad Me parece uno de los mejores juegos En cuanto a diseño de De personajes Eh, que existen O sea Me parece brutal, eh De verdad Bueno, además que el juego Como juego como tal Me gusta a mí también O sea, que es uno de mis juegos favoritos Pero entiendo que hay mucha gente Que igual lo del coche Le ha echado un poco para atrás O lo que sea, ¿no? Pero es que, eh A mí me parece brutal O sea Me parece muy brutal Eh ¿Tú tú tú te preguntito? Sergio, ¿qué programa de render recomiendas? Eh Hombre, si te gusta mucho, mucho, mucho Renderizar así como en plan guapo ¿Sabes? Pues igual me metería en Arnold Con Maya o lo que sea Si te gusta hacer rendes más Tipo escultura Eh Por ejemplo, puedes investigar mucho Eh Keyshot Keyshot es una herramienta potentísima Y Y está Está súper bien Eh Si en cambio te mola más videojuegos Echaría para Marmoset 4 O bien Eh Un Real Eh Y eso sería un poco Y luego si ya te gusta hacer Eh Como composiciones ahí Y todo guapas y tal Eh Se puede hacer Bueno, con varios programas como Eh Houdini He visto gente hacer Eh También he visto con ¿Cómo se llama este programa? Ahí no me sale Hay un programa que no me sale ahora mismo Ahí no me sale No me sale O sea Pero hay otro programa que para composiciones y tal Eh Se suele usar mucho ¿Vale? Bueno, bueno Ahora Ahora Me encanta ver Cómo Cómo voy así como el cambio de antes a después ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! O sea Cuando Cuando O sea Cuando ayer estuve analizando un poco el modelo Vi que Muchas cosas que cambiar Pero nunca pensaba Que se iba a Que se iba a ver tan ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Es increíble Me encanta Eh A ver un momento Que hay que Puesto por ahí Lo único malo de que moldee la mano en la cabeza Es que luego el casco No deja ver Ya, ya lo sé Ya lo sé Es una fricada O sea, es una fricada por mí Pero 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 bueno Pero yo creo que Estaría guapo, ¿eh? Incluso igual le hago un render sin casco, ¿eh? O sea, que le quito el casco Y le hago ahí el render sin casco también, ¿eh? Eh, puede ser Eh Lo único malo de Ah, sí, eso Le he ido a esculpir formas orgánicas de este De rollo Cuernos raros y demás Está chulísimo A mí me flipa Todo lo que hago Sí, joder Es que yo nunca hago esta clase de arte Y me está flipando mucho O sea, me está Te juro Es la primera vez que hago una cosa así Y Y estoy Súper, súper Vamos Entusiasmado O sea, estoy flipando aquí Haciendo estas movidas Por eso digo Que una cosa es que a mí me gustan mucho Los superhéroes Pero luego también el estilizado Me llaman muchísimo Y Y estas cosas cada vez me gustan más, ¿eh? O sea, es Esto Me está llamando mucho, ¿eh? El concept artist va a decir Me cago en ¿Qué cojones está haciendo este tío? ¿Sabes? Bueno, de hecho El concept artist es 3D artist O sea, no es concept artist Es un crack de esos Que antes dibujaba Y luego Y luego se metió a la escultura Ahí estamos Muy bien Muy bien Entonces aquí hacemos un huequito Aquí le hacemos aquí esto Un poquito más grande Y esto por último Así, tal vez Un poquito más grande esto Aquí le hacemos un hueco Por ejemplo Le hacemos una conexión aquí Uno con otro Así Esa conexión así Perfecto Muy bien Y aquí un poco de lo mismo Subimos Voy a subir un poco La DS Vale, perfecto Todavía a esto Le falta mucho Para que sea Una de esto final Una forma final Pero ya Empieza a tener un poco más forma De lo que teníamos De lo que teníamos antes Ahí estamos Vale Y ahora esto Mira, os voy a recomendar hacer esto siempre Porque queda muy chulo ¿Vale? Que cuando hagáis cuernos y así Y si hacéis todo junto Siempre, siempre, siempre Enmascarar Una parte Por ejemplo esta de aquí ¿Vale? Enmascaramos esta parte de aquí A ver Esto viene por aquí Esto todo Así ¿Vale? Enmascaramos todo bien Y ahora Para que tenga más sensación De eso De que se mete un objeto Dentro de otro Así ¿Vale? Para tener un poco más Esa sensación que os digo Un momentito Un momentito, eh Que lo coloque bien Así No Ahí Y ahora Fijaros Metemos El objeto Bueno Se puede suavizar un poquito Si queréis La máscara Así Y ahora metemos el objeto Dentro del otro objeto ¿Sabes? Así un poquito Así Eso es Y ahora el otro objeto Invertimos la máscara Hacemos lo contrario Que es Sacarlo un poquito Hacia afuera ¿Vale? Incrementas un montón Esa sensación Esa sensación De De que está Sobresaliendo un poco El Ahí ¿Vale? Mira Fijaros Que incrementas un montón Luego hay que Hay que tocar Pero Me refiero que ya Pinta mucho más Como que está saliendo Sobre el otro objeto ¿No? Entonces Siempre está guay Hacerlo un poquito Vale Vale Ahí Ahí está Vale Vale Esto Esto ya Tomando forma Poco a poco Muy bien A ver Que Este momentito Que pasa Sergio Modo freestyle La retopo Te la regalo Si Si Yo si queréis Algún retopo Bueno Podéis hacerlo Tranquilamente No Es que no No me apetece mucho Ponte a hacer un retopo De esto Ya te digo Es que va a ser una locura O sea No sé ni yo Donde me he metido Os juro que no sé ni yo Donde me he metido No creo que se vaya a enfadar Porque coloques un brazo De forma distinta No Lo que pasa es que estoy Haciendo todo distinto O sea realmente O sea El concepto del personaje Es el mismo Los colores Por ahora Por ahora digo Son el mismo Pero es que ahora El casco Que estoy haciendo O sea El concepto del casco Es el mismo Pero No se está pareciendo En nada ¿Sabes? Los cuernos no tienen nada que ver O sea Por eso digo que No sé si Claro Porque claramente He cogido su concept Claramente Pero a su vez Cuando vea algunas cosas O muchas cosas Va a decir ¿Pero qué cojones Ha hecho aquí este tío? ¿Sabes? Entonces espero que no Que no ocurra eso Eh No creo que me haya enfadado Así de eso He leído El juego es una locura Sí El Batman Impresionante Exodus Muchas gracias por el Follow Me flipa muchísimo Dirección de arte Ah También También Uff Buenísimo Buenísimo Tiene una pinta Aunque lleva mucho tiempo Lleva mucho tiempo ahí Con el juego Y no Tengo miedo De que Acabe Mal O sea El estudio que hizo Days Gone Days Gone también Days Gone también Aunque ahí se usan más esto Se usan más Escáneres y tal Ahí Hombre Digo para las personas Me refiero Ahí se usan muchos escáneres Es una pena Porque es que ya casi Lo realista Lo que es realismo Casi todos se usan escáneres Es una pena Es una pena Porque es que La gente se pasa El tiempo Limpiando Modelos Y eso es como Uff Muchas gracias Es que es un fiera Nada tío Blender Sí Blender también se puede utilizar Blender sí Muchas gracias Tío O sea Luego Blender Ah sí Aquí está No pero está muy bueno Creo El que es Blender Ah Estáis de arretopo No Estáis hablando Es que claro Como leo un poco más tarde Pues no sé la conversación De que va Hay mucha gente que hace maravillas En Blender Ah sí sí En Blender Brutal Ah para los renders Para los renders Es verdad Blender también Blender también No es la herramienta más potente Pero cuidado eh Que si os ponéis a aprender hoy Blender Render y todo eso Igual dentro de un año o dos Tenéis la herramienta Súper buena Y encima sabes Hacer un renders Bueno eh O sea cuidado eh Cuidado cuidado Eh Te gusta dibujar a ti A lo mejor en digital A mí Me encanta dibujar Me ha gustado siempre Pero eh Por miedo Esto sí que es por miedo No le Sabéis lo que es la hoja en blanco Pues eso Me da mucho miedo Parece una tontería Lo que voy a decir Pero me da mucho miedo Dibujar ¿Sabes? Me parece algo súper Y en su día De hecho En su día Cuando empecé yo con esto Tampoco quería esculpir Porque Me daba miedo Y sabes como Acabé esculpiendo Y como me acabó gustando esto Porque me vino mi profesor Y me dijo Tú Como no esculpas Te suspendo Y gracias a eso Empecé a esculpir Y al minuto de esculpir Cuando empecé a esculpir Dije ¿Qué leches es esto? ¿Qué herramienta del demonio es esto? Esto es brutal ¿Qué es esto? Y a partir de ese minuto Que me obligó Ya está No he parado Aquel día fui a casa Y lo primero que hice es Instalar Zetabras Y ponerme como un loco a esculpir Tío O sea Aquel día fui Y por eso digo yo Por eso siempre digo yo Que Si no Aunque fueran 20 horas de clase Si no hubiera sido por mi profesor Y ya no No hablo de De esto Del curso ni nada Si no hubiera sido por él Que me obligó Yo no estaría aquí Pero por el simple hecho De que no me hubiera atrevido A meterme en esto No me hubiera atrevido A meterme en esto Por miedo O sea Simplemente por miedo Es que no podía No podía decir Es que Yo soy demasiado inútil Para esto O sea Yo que no valgo para esto Me da miedo Y lo mismo con el dibujo O sea Es un miedo Como a lo artístico Lo técnico si Te cojo el 3D Max Te modelo No se que Pero lo artístico Lo que tiene que ver con arte Uff Un miedo O sea No se Es que Buf Mal Lo pasaba mal O sea Es que de hecho Lo pasaba mal De hecho En clase Cuando todos Estaban esculpiendo Yo estaba modelando Porque no quería esculpir No quería Me daba miedo O sea Hace frío Por donde vivís Pues está nevando Ahora mismo está nevando Aquí Donde vivo Está todo blanquito Fuera Está todo blanquito Coño me apunto Lo de Blender ¿No? Nada Tranquilo Disfruta No tienes nada Tonto Abajo en blanco Siempre da cosas al principio Si totalmente Totalmente Es que da Da mucha cosa O sea A mí por lo menos Uff Hay gente que no Hay gente que conozco Y se lo pasa pipa Y a dibujar Y tal Y me alegro un montón Pero es que yo Uff Soy incapaz De verdad Y me pasa a día de hoy Que quiero dibujar Igual me paso un buen rato Queriendo dibujar Pero Así como en blanco Mirando a la pared Diciendo Pero Sergio Tú no puedes hacer esto No sé qué Y quiero dibujar Y me pasa ahí en blanco Como si me hubiera Un shock No sé Es muy jodido Es muy jodido Esa sensación Y por eso os digo Que si tenéis esa misma sensación Con la escultura Animaos a que no la tengáis En el sentido de que De verdad Que se puede lograr el nivel Y es simplemente divertirse Y esto Y trabajar De verdad Y digo lo de divertirse Porque si estás Si estás amargado Trabajando No consigues nada No consigues nada En absoluto O sea Amargado me refiero A que Ay Tengo que trabajar Ay Tengo que hacer esto Que no me gusta Ay Que no sé qué Ya sabéis ¿No? Un poco la Eso que Esa sensación De que muchas veces Te vemos ¿No? Divertidos Tiene que ser esto Como un juego Para vosotros Bueno Hablando de alumnos Y de juegos Y de a ver Como tal A ver como va este Otacio Tío Va pintando guay Esto me mola Ponte el link De tu directo Ahí en En mi directo Para que la gente vea Para que Para que lo vea Es que No No sabe No sabe hacer publicidad ¿Eh? Tacio No Tacio Es alumno mío Es un crack También Y está esculpiendo Ahí para el concurso También Y eso Si queréis Pasaos A ver si pone el link No sé si me está escuchando Pero bueno Si pone el link Eso Le podéis dar a Morcito También Es que trabajar En programas De gráfico 3D Es la leche Te puedo crear Y cantidad de trabajo Que se puede llegar a hacer Cuando Totalmente Totalmente De hecho Creo que nosotros Como artistas Tenemos una necesidad De crear Brutal Es como un escritor Un escritor Tiene necesidad De contar cosas Escritas Evidentemente No se centra En lo gráfico Digamos Pero tiene Esa necesidad De crear eso Y nosotros Y nosotros Tenemos la misma necesidad Pero con Arte visual Que cuidado El arte visual No quiere decir Que no tenga narrativo El arte visual Puede ser narrativo También Te puede estar contando algo Como el arte Narrativo Te puede estar Dando una imagen De algo Te puede describir Oye Esa persona azul Calva Que tiene ojos rojos Tú te estás haciendo Una imagen De eso Entonces Pues Que Esa necesidad Está ahí Y es muy guay Muy guay A ver Es que Pues es bueno Fijarse En un instructor Que una Si Totalmente Totalmente Ezequiel Totalmente Si vais a coger Un curso De lo que sea Pero de lo que sea Tenéis que aseguraos 100% De que la persona Que os vaya a dar Lo primero Comunique bien Que sea bueno Por supuesto Pero más que nada Que le guste Lo que hace Y ya sé que me vais a decir A ver Sergio Como no te va a gustar Lo que estás dando clase Bueno Llevo siendo profesor 6 años No 6 5 Bueno No sé Cuantos años Y os digo Que de verdad No es tan habitual Como puede parecer Vale He visto gente Pues eso Machacada con el tiempo De que está dando clase Pues por Por dar un poco Y es una pena O sea Me refiero Que incluso ellos Que estén desanimados Y todo Pero Pero vosotros Tener cuidado De buscar a alguien Que Que Digo Que Que Podéis ver En algún sitio Me da igual En Youtube O lo que sea Veáis Su actitud Su entusiasmo Y digáis Este tío Le mola lo que hace ¿Sabes? Eso realmente Vale oro De verdad Porque si yo Soy como soy En este ámbito Creo O vamos Yo por lo menos Creo que fue por mi profesor Que venía todos los días De esa clase Y siempre Venga vamos a ponernos a esto Mira que guapo Nos enseñaba trailers Y se flipaba Él solo se flipaba Ahí Con los personajes Y mira que guapo Mira esto tal No se que El entusiasmo que tenía Ese entusiasmo Para mi No se si me lo transmitió O yo lo tengo ya de serie Pero Si me transmitió el entusiasmo En el caso que me transmitiese El fue el El que Me transmitió todo esto ¿No? Entonces Yo le agradezco Y le agradeceré siempre Mil Por haber sido Tío Como fue Y como es El tío es Es un viciado de esto Que Vamos O sea Es que Es un viciado brutal Zantra Muchas gracias por el follow ¿Cuál es el ¿Eh? ¿Cuál es el tuit de Tassio? Ah Ahí tenéis el tuit de Tassio Ya he puesto Ya he visto Ya sabéis Le podéis dar amorcito ahí Un poco A Tassio Que además Está quedando muy guapo En esto El modelo está quedando muy guapo Así que Que siga ya dándole caña Me pasaba lo mismo Esa inseguridad Y apetece ir a correr Sí Que no tiene nada Pero Sí Totalmente Cuidado Esto que está diciendo Ezequiel Esto que está diciendo Ezequiel El deporte Yo desde que me he lesionado Os juro Que mi vida Tanto de algo Como artista Como en mi vida Ha ido a peor Muchísimo La El deporte es algo Que A ver Esto está Es químico Me refiero Que no es Nada que me esté inventando yo Sino que cuando haces deporte Esto Echas unas hormonas Que esas hormonas Te hacen estar más felices Como si fuera un antidepresivo Digamos ¿No? Y al estar más feliz Evidentemente Pues haces más lo que te gusta Y mejor De mejor forma Entonces yo Una de las cosas Que quiero hacer este año Si puedo Es a ver si me curo La lesión de una vez Y Volver a estar al 100% En En el caso De Físicamente Es muy importante Porque tu cerebro frena No al cuerpo Eso es Totalmente Ezequiel Total Sí, eso es Las endorfinas Sí, sí Sí, o sea Digo hormonas Como Pues bueno Eso Para que entendáis En concepto general Hormonas Sin más Pero Pero eso Sí, sí Son las endorfinas ¿De quién hablas? ¿De Juan Puerta? Sí, Juan Puerta Eso es Juan Puerta es Es un crack Brutal Es Bueno, todos conocéis Bueno, no sé si conocéis todos Pero si no El canal de YouTube que tiene Se llama Character Artist Life ¿Vale? Podéis ir ahí a verlo Y Bueno, ahora está con mucho trabajo De hecho Ha empezado a trabajar con Unity O sea Con la empresa de Unity No con el programa de Unity Sino que Con la empresa de Unity Ha empezado a trabajar Es brutal O sea Es un avance brutal En su carrera Increíble O sea Me alegro un montón Porque es un Mira, es un tío Es un tío Trabajador No lo siguiente, tío O sea Ese Ese era Ejemplo de trabajador Además que Tiene ocho hijos O sea, me refiero O sea, que nosotros Tenemos tiempo de sobra Si él con ocho hijos Tiene tiempo de sobra Nosotros no tenemos Puñetera excusa Para no trabajar O sea Es así O sea Hay gente Yo conozco A gente con un hijo O sea Amargaos en el sentido De que Requieren dedicación ¿Sabes? Requieren mucho Y él tiene ocho Y a mí todo Da igual Sea por la noche O sea Y él Siempre está trabajando Es un puto Currela Impresionante Y es Ejemplo Como profesor Tío Es ejemplo De lo que hay que hacer O sea Es así O sea Me refiero que Es así O sea De verdad Y bueno Esto no es peloteo Me refiero que Esto no creo que lo vea él A veces Si que ha entrado en algún directo así Y tal Pero no creo que lo vea él Entonces Me refiero que Esto no es ni peloteo Ni mucho menos O sea Es como si ahora hablo de Grasetti Y digo Joder Es que Grasetti es el puto amo Pues Grasetti no creo que No creo que lo vea Hombre Si fuese un vídeo de 10 minutos Pues igual lo ve Pero claro Son horas y horas y horas Y horas De vídeo Pues evidentemente No se las va a tragar Todas O sea Vale mira Fijaros aquí Vamos a hacer un hueco Porque esto No está pegado a esto Entonces vamos a hacer un hueco Vamos a dejar una pequeña separación Y después vamos a moverlo ¿Vale? Para eso simplemente Vamos a hacer una booleana A boolean Vamos a hacer una boolean Vamos a ver A veces tío Yo me sorprendo Yo mismo me sorprendo Porque cuando empieza El directo Es como que estoy drogado ¿Sabes? Me refiero a que Muchas veces estoy cansado Pero empieza el directo Y es como si estuviese drogado ¿Sabes? No entiendo muy bien El efecto que me hace Twitch o Youtube En mi cabeza Vale Endorfinas A mi me parece que Que el directo Transmite Esto Joder Es un loco de tres Endomorado Joder Pues me alegra mucho Frisky Boy La ostra es Escuchar eso O sea Para mi es Uh Es Es un Súper bueno No sé Súper gratificante ¿No? Una droga natural Totalmente Totalmente O sea Es Es una droga natural O sea Es buenísima además Y mucha gente ¿Sabes? Que yo no sé Donde me estoy metiendo Ahora comentando esto Pero mucha gente Se droga para Conseguir estímulos parecidos Y realmente el deporte Te hace conseguir ese estímulo De forma saludable Y gratis O sea Fíjate como vendo yo el deporte O sea Es que Me tienen que contratar Me tienen que contratar ¿A qué esperan? No Pero Fuera coñas ¿Vale? Fuera coñas Que Que eso Que es muy bueno Yo me te cuento Mi punto de vista Porque Durante Cuarta parte Quise meterme De arte Pero creía que Blender y todo Serán únicamente Para profesionales Y que Si Luego resulta Que cuando instalé Blender Me gustó Totalmente Exodus Totalmente Totalmente Y la gente Que quiere empezar Si sois gente Que quiere empezar De verdad Escuchad Exodus Mi caso O muchos otros casos Que seguramente habrá En los comentarios En el que Simplemente Tenían miedo No pensaban Que ellos eran capaces Un día empiezas Y de repente Dices Pero qué es esto Pero por qué Me gusta esto Tanto Y además Hay una sensación Muy buena Es que No te veías capaz De hacer algo Y de repente Te ves capaz De hacerlo Y es una sensación Brutal Yo cuando empecé A esculpir De hecho Siempre he contado Que empecé A meterme En un concurso Y yo Feliz De esto De esculpir Dije A ver si quedo ahí Entre los de arriba Yo todo feliz Digo a ver si quedo Va claro Resultado Puto desastre Me refiero Que yo era malísimo Malísimo a niveles Insospechados Pero yo me motivaba Y decía El siguiente concurso Me cago en la leche Que lo gano Que no lo gané Pero yo Vamos Estaba súper motivado Y así Concurso tras concurso Y evidentemente Yo en este concurso Bueno a ver En este concurso Voy un poco más Porque claro Me estoy zampando el concept Me estoy Estoy destrozando el concept Vale Pero en este concurso Iría a ganarlo Otra cosa es que Luego hay muchos artistas Y seguramente Son mucho mejores que yo Pero hay gente De Blizzard Ahí metida O sea Que son mucho mejores que yo Pero yo siempre iré A ganarlo Y es como divertido O sea Me es divertido Sin más Y es una excusa Y te ves Que cosas que no podías Hacer antes De repente puedes hacerlas ¿No? Y es una sensación Increíble O sea De verdad Os la recomiendo a todos Vale Ahí está Esto Esto se puede quitar ¿No? Sí Esto se puede quitar Vale Y esto se puede Ah no Esto se quita el ojo Ahí está Perfecto Entonces Lo primero de todo Vamos a sacar esto Bien Vamos a sacar esto Bien Ah sí Ahí Bien Hola Raúl Tío ¿Qué tal estás? Muy buenas Es verdad eso que decís Sergio No hay excusas Si te dedicas Sí eso es Por muy poco Tienes la dedicación Que conlleva este tipo de arte Sí 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 totalmente Y lo digo desde el punto De que yo tampoco lo entendía O sea que No No es No es que la gente Es que la gente No entiende No 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 Yo tampoco lo entendía De hecho Yo cuando veía cosas Y seguramente Vosotros Habréis hecho lo mismo Y sin Sin acritud O sea simplemente Como algo real Que pasa ¿no? Pero cuando habéis visto un dibujo Nunca habéis pensado Bueno Con un poco de entrenamiento Yo lo podría hacer No se ha pasado nunca Y luego te pones a hacer el dibujo Y te sale un chorizo mal hecho Y dices Pero que cojones Pero 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 como lo han hecho ¿Sabes? Y es Es eso que no somos conscientes De que Parecen como dos líneas Y Y realmente el trabajo Que lleven los conocimientos Que hay por detrás ¿No? O sea es Es muy difícil ser consciente Si no eres artista Y si no has pasado algunas cosas ¿No? Es un poco Eso yo creo que es como Las La gente que trabaja En las redes sociales La gente siempre dice Joder que suerte Bueno a ver Que tienen suerte Pero me refiero que Que suerte Que sube cuatro fotos Y gana dinero Y no se que Pero realmente Nadie se ha expuesto Y yo tampoco Yo evidentemente Al nivel que me expongo Es muy pequeño Comparado con algunas Algunas personas Pero realmente Cuando hay críticas La gente se ha puesto ahí A ver como se sienten Porque si nosotros Una crítica de un amigo Nos duele Por ejemplo Por poner un ejemplo Imaginaos Que cien mil personas Te critiquen O te digan algo malo O te digan no se que O ya que te insulten Imaginaos Que hoy en día Pues ya sabéis Que hay un poco de todo Que te insulten ¿No? O sea Tiene que ser durísimo O sea Pero durísimo Durísimo Entonces Yo creo que hay profesiones Como esta O el dibujo O el Bueno El streamer O youtuber O lo que quieras Cosas de esas Que realmente Parecen muy fáciles Y muy buenos Desde Desde atrás O desde El otro lado Pero luego Son súper complejos Y complicados ¿No? Entonces Yo he caído en eso Y Y vamos Que Que sé de lo que hablo Porque he caído Y ahora Evidentemente Estoy en otro lado Evidentemente Quisiera compartirse algo Mientras trabajo de fondo No sé si Sí, claro, claro Hay una ilustración Sí, por favor Por favor Comparte, comparte Me encantaría verlo Y seguro que la gente También ahí Me encantaría Lo veía todo como magia negra Sí, sí Totalmente Por cierto Este comentario está mucho más atrás Porque he tenido que aceptarte Porque negra Pues ahora resulta que negra es Pues Una palabra Malsonante ¿Sabes? Eh, pues eso Por eso te he tenido que aceptar Y has salido tu mensaje Mucho Mucho más tarde ¿Vale? Eh, pero sí Yo también Lo veía esto como Como Uf Pero ¿Qué estás haciendo, chaval? O sea ¿Qué es eso? ¿Sabes? ¿Qué es eso? El problema es La constancia Es como lo que has dicho Trabajo Totalmente, Ulises Totalmente Y os digo una cosa Os digo una cosa ¿Vale? He tenido Cientos y cientos y cientos de alumnos ¿Vale? Y no estoy exagerando Porque son cientos de alumnos ¿Vale? Miles ya no Pero cientos sí Y os puedo decir Y os puedo decir Que tranquilamente Yo creo Vamos, eh Más o menos A ver Estoy hablando Es un porcentaje Vamos Que lo estoy haciendo de memoria Pero que yo sepa Que yo sepa, eh Cuidado Habrá seguido No sé Un 5% de alumnos Con estas movidas ¿Y qué quiero decir con esto? Que realmente Gente constante Y con dedicación No hay tanta O sea Gente, artistas Hay muchos Pero gente realmente Que mete muchas horas Y muy dedicada Y muy esto No hay tanta como pensamos Entonces Es bueno y malo O sea Que es malo Porque se requiere Mucha constancia Y eso Algunos lo han Podido vivir Y claro Lo han dejado por eso mismo Porque se necesita Mucha constancia Pero por otro lado Es bueno Porque si vosotros Sois personas constantes Seguramente Tendréis vuestra recompensa A ver No todos tienen su recompensa Pero Yo creo que En este trabajo Si eres bueno Sobresales Sobresales Y de hecho Es que me alegra muchísimo Porque Hay dos alumnos Que me han escrito Este finde Que eso Que han conseguido Otros trabajos Que han empezado A conseguir trabajos Entonces estoy súper contento O sea De que ya les empieza A llegar trabajos Y tal Estoy súper 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 contento Eso sí Alumnos dedicados Cuidado Alumnos muy buenos Muy responsables Y eso Muy dedicados No todos los A ver... A ver... A ver, a ver, es que estoy concentrado. A ver... Yo no empecé antes de esta hora por el botón de Edit. Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Yo un día comencé... Un día, además, que simplemente empecé a descargarme programas. Y me metí en este. Y me salían todos esos cuadritos. Y dije... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de los cuadritos que me salen por aquí? Y lo dejé. O sea... Porque no sabía que había que darle a Edit. Y eso. Que empezaba a esculpir. Y lo dejé porque dije... No sé qué es esto. No sé ni cómo se usa ni nada. Y claro, antes no había ese Internet que hay ahora. Es que ahora es bestial. O sea, es... Va a ser problema, no sé qué, tal. A la solución. Ya está. De hecho, ahora, si yo tuviese 15 años, tío. O 16. Me compro un curso de esos que valen 100 pavos. De esos bastante completos. O 100, 200, o me da igual. Y me pongo a esculpir como un loco, tío. O sea, es que hoy en día es... Para alguien así, un adolescente ahora... Es increíble la oportunidad que hay. O sea... Es increíble. Bueno, mary tío Sergio. Muchas gracias por el consejo de antes. En serio. Me ha animado muchísimo. Muchas gracias, pues, a ti por estar por aquí. Espero que le des caña, tío. Nos vemos. Bueno, mirad las ilustraciones para que participen en Creature. Vale, es un dragón chupasangre. ¿Qué les parece? A ver, vamos a ver. El dragón chupasangre. Vale, se está cargando, que es un poco... Es un poco grande. Vamos a ver. Vale, como veis ahora... Ya empieza a quedar bastante guapo esto. Guapo en el sentido de... En el sentido de que esto está separado y se nota que está separado. Y que ahora entra esto por debajo. Y esto... Esto mola mucho, eh. A ver, creo que vaya así diferente. Mola... Mola un huevo. Por acá. Mola un huevo. Ah, sí, espera La imagen Vale, a ver, bajo yo los niveles De dibujo que controlo, que yo tampoco No soy nadie para dar consejos En dibujo, eh Yo, por ejemplo Hay cositas Por ejemplo La garganta, vale La parte de la garganta Creo que la perspectiva No está del todo conseguida Pero por un motivo, mira De hecho, no sé si lo puedo hacer Ahí, es que no tengo aquí, vale Simplemente porque, fíjate En el tuyo, en la garganta Está como mirando hacia la cámara O sea, digamos, como de frente, un poco girado Pero de frente Y el bicho está más de costado Fíjate que, es que de hecho Parece que la cabeza Está un poquito más de frente Pero el cuerpo Está un poco más De lado ¿Sabes? Como que está girando la cabeza Está como así Entonces, arriba Se vería más como lo tienes tú Pero cuando va hacia abajo Se iría girando Y solo se vería la parte negra ¿Vale? Entonces, me hace un extraño ahí Y también me hace un pequeño extraño Su brazo derecho O sea, el que vemos nosotros Es la izquierda Y lo mismo Es por la perspectiva Porque parece que el brazo Está en la perspectiva De la cabeza Pero el cuerpo está como en otra Porque el hombro izquierdo Está un poco adelantado O sea, está como adelantado Y eso Te hace pensar Que el cuerpo está girado Entonces Lo que haría con el brazo izquierdo Es echarlo un poquito para atrás Como si el hombro estuviese Un poco más hacia atrás ¿Vale? Luego también Te aconsejo Una cosita Y es que Te aconsejaría Que igual La iluminación En vez de ser tan Desde la izquierda La luz Y... Sí Sí, es que Mira Tienes un problema en la iluminación Y es que Tu iluminación da desde la izquierda ¿Vale? Fíjate en la cabeza En el morro Te está dando como De izquierda a izquierda O sea, justo de costado De costado ¿Vale? Pero luego Fíjate que también Tienes mucha luz En los bultos estos rojos Tienes mucha luz De frente ¿Te das cuenta? Entonces Si esa luz de los bultos Se está viendo de frente En la cara Y en el cuerpo También debería haber Esa luz de frente Entonces Ahí hay como Una luz que no No encaja del todo Porque Son como Dos luces independientes Que funcionan Según el objeto ¿No? Entonces En lo rojo Tienes una luz frontal Digamos Y de hecho En lo rojo En el inferior rojo Por ejemplo Tu luz viene Desde la derecha Casi ¿Vale? Y en cambio En el cuerpo La luz viene claramente Desde la izquierda Entonces Luego hay otra luz Desde arriba Derecha ¿Vale? Hay una luz Pequeña luz Muy difusa Pero sobre todo Eso Los puntos de luz Y la perspectiva De la garganta Y del brazo ¿Vale? Tener un poco De cuidado con eso Bueno Eso A ver O le sumas Alguna luz Para que todo Tenga sentido En conjunto O le quitas Alguna luz Bueno Eso ya Tú como artista Ahí puedes Puedes jugar con eso Tranquilamente Pero vamos Sin ningún problema ¿Vale? Entonces simplemente Juegas con eso Y a tope Espero que Espero que eso Que te haya podido servir Un poquito Pero bueno El dibujo va muy guay O sea Va muy guay Yo no sería capaz de hacerlo O sea Vamos Muy guay tío Muy guay Es un poquito triste ver Que hay mucho potencial Que acaba sin explotarse Es por miedos Totalmente Lo que más Nos bloquea en la vida Y hablo como experto En la materia Son los miedos O sea De verdad Voy a hacer esto No porque tengo miedo De tal No sé Ah bueno Pues ya está Pues deja Sin hacer Y vivir experiencias O O encontrar trabajos Que te guste O Y esto lo hago Esto es como Un discurso interno mío Nos estoy echando la bronca No me sé Te imaginas Es la cabrón Que no me he hecho la bronca Ay Dios No no O sea Esto es Muchas gracias Me digo a mí mismo Estas cosas Lo que más cuesta es dejar de tener miedo Fallar Sí La probabilidad es de que algo Sí Totalmente Totalmente Eso creo que es El mayor fallo de educación Que hay Bueno Yo hablo de España Porque no sé cómo es la educación En otros países En España Que Parece que un fallo El cometer un fallo Está Está como castigado Hay que Dar una sensación De que si fallas una vez Has aprendido algo O sea Que si fallas una vez Tú has aprendido una lección Y eso Es brutal O sea Me refiero que eso A nivel de De aprender Es brutal Pero si te coges eso Como un fallo Un fallo grave Evidentemente Te vas a desmoralizar ¿No? Porque Joder He fallado No ha salido como yo quería No sé qué Y eso desmoraliza ¿No? Y creo que es un fallo de educación Muy muy grave Ese que Que se debería cambiar Pero ya O sea Pero ya Y ya digo Yo he tenido profesores Brutales Bueno Profesores muy malos Pero muy malos Pero o sea Niveles malos Pero incluso malas personas Pero malas personas De desearme lo peor Pero hasta Niveles que no os podéis imaginar Pero también he tenido profesores Brutales Que sin tener obligación ¿Sabes? Sin tener obligación De nada Me han apoyado De decir Venga tío Sigue para adelante No sé qué Y yo Bueno Algún día me gustaría hablar Y hablo de profesores De cuando yo Pues eso Tenía igual Muy pocos años 12, 13, 15 ¿Sabes? Y me gustaría un día Hablar con ellos Tío Y agradecerles Un huevo Porque Siempre O sea Me refiero que siempre Me acuerdo de ellos En esas situaciones O sea A veces No te das cuenta Lo que te llega a marcar Una persona Un educador Un profesor Hasta que tío Tienes uno bueno Y dices Es que Me ha marcado tanto Como podría Yo que sé Podría ser No sé Me da igual quién Pero Es brutal Ya sé que ellos No ven esta clase De streams Pero Sobre todo Hay uno tío Hay uno que Le tengo un cariño Brutal O sea Porque Porque el tío No tenía nada que ver Con A ver Yo era En resumen Yo era un mal estudiante Muy malo De hecho Era malo estudiante Y se me daba muy mal O sea Pero se me daba muy mal A niveles exponenciales Pero o sea Me refiero Se me da muy mal Estudiar Sobre todo Aprender de memoria Eso Lo que eran cosas como Igual Cosas de lógica Y tal Eso se me daba Bastante mejor Me notaba yo mucho mejor En esas cosas Pero cuando era Aprenderse Toma un libro Y aprende Ostias No retenía nada Tío O sea No retenía nada Era como ¿Sabes? Como si tuvieses un ordenador Tienes 15 megas de espacio Y metéis 15 megas Y los borráis Para meter otros 15 megas De otra cosa ¿Sabes? Pues mi cabeza Era más o menos eso Y me acuerdo que Lo llevaba fatal El curso Los cursos Y me venía ese profesor Tío Y El tío hablaba conmigo Y me animaba Y tal Cuando no tenía nada Que ver conmigo ya O sea Fíjate Fijaos para que veáis La absurdez Bueno es que No quiero decir Quien era Más que nada Porque hubo otros Cuantos profesores muy buenos Que eso Que no me gustaría dejar Sin citar Sin cito a alguno ¿No? Por eso No le cito Pero El tío no tenía nada Que ver conmigo Me dio clase en su día Pero no tenía nada Que ver conmigo Y el tío en los descansos Venía A apoyarme A tal Y digo Esto es Esto es brutal Y encima Había profesores muy malos Pero muy malos Que me decían No a la espanada Déjalo esto No sé qué Bueno me decía Pero literalmente No me invento Y Esos eran Mis tutores Mis profesores Y etcétera ¿No? Y venía un tío Que ya no me daba clase Y era tío Como si fuera casi Bueno a ver Estoy exagerando un poco Pero como si fuera Casi mi padre ¿No? Apoyándome Y digo yo En ese momento dije yo Hostia Pero es que Este tío es un Es un grande tío Este es Es un grande Este tío Vamos Por eso digo que Vamos Los profesores deberían ser Sobre todo Los de educación Primaria Secundaria Debían ser Vamos Altamente recompensados Porque Bueno a ver Los que lo hacen bien Claro Que hay luego Como digo yo Muy malos Y eso te hace Más mal que bien Pero Debían ser Muy 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 reconocidos Esa gente Los que hacen bien A mi me pasó Lo de edit Y tío Descubrí No jodas Descubriste por mis tutoriales Que bueno tío No sabía que lo de edit Descubriste por mis tutoriales Que bueno Que bueno Si es lo primero que dije En el tutorial básico Porque Es lo primero que Con lo que me choqué yo O sea Lo de edit Entonces Es lo primero que cité O sea Muy bien Muy bien Vamos allá Ahí estamos Veis que Cuando hago un poligrupo Uno y otro Está súper bien Porque puedo manejarlo Sin que se Sin que se unan Lo veis no Es súper cómodo En ese sentido Vale aquí Hay un problema Hay un problema aquí Que no me gusta Y lo que vamos a hacer es Levantar un poco Todo esto Así Y vamos a echar Todo esto Hacia ahí Así Porque es que si no Había mucho espacio Si 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 Había mucho espacio Entre uno y otro Y no me No me estaba acabando De convencer Vale Ahí está Vale Con el inglés Me ha pasado lo mismo Hasta que Dejar de preocuparte Por hablar Totalmente Yo con el inglés De hecho Estos últimos directos Cuando ha aparecido gente Que habla en inglés Y tal Creo que es Las primeras veces Que he hablado en público Inglés Intentando Quitarme la vergüenza Intentar hablar Y si fallo Fallo Y lo mismo que el 3D Si fallo Que cojones pasa Pues nada Pues has fallado Y ya está Y punto Porque es que si no Nunca hablas inglés Ni en público Ni sin público Ni nada Entonces Totalmente Totalmente El inglés es un Es lo que dices Tío Vale muy bien Tomaré en cuenta Todas las correcciones Muchas gracias Nada tío Cualquier cosa Ya sabes Por aquí andamos Vale Solo tuve suerte Una vez Y es increíble Parece que Que te instalan Los conocimientos Ah Esto Solo tuve esa suerte De Ah no Espera Estás hablando de otro tema Espera ¿De qué suerte estás hablando? Una vez Y es increíble Parece que te instalan Los conocimientos Como Espera No sé Qué conversación Estabas Exodus Es que Se me ha ido Ahí la cabeza De repente Ah sí Ahora voy Tienes toda la razón Tienes toda la razón Voy ahora mismo Correnova Price Muchas gracias por el esto Por el follow Y Leas 97 También Y Andrea Por ahí Que he visto una Ahí ya está Andrea VMR También Muchas gracias Yo igual con los de Edit Todos somos de Edit Ostras Uno con el Edit Y uno con el Edit No Uno con el Edit Y Edit con el 1 Si eso es No puedo bajar la calidad Del stream De 1080 No me parecen otras opciones ¿Por qué? Uy Pues no sé O sea yo estoy transmitiendo En 1080 Pero Ostras Pues no lo sé No sé por qué Puede ser Eso que te está ocurriendo La verdad Ya lo siento No sé por qué Por qué te ocurría eso Ahí está Vale También vamos a coger esto Bueno Vamos a guardar un momento Que si no Ya sabemos lo que pasa Ya miraré Lea No sé qué No sé qué pasa con el Con el stream Pero ya Lo miraré Vale Para que Podáis todos Elegir en la resolución Del stream Silverwolf Muchas gracias por el follow Si que es verdad Que no tienes opciones De calidad O 1080 o nada Eso Eso suena A amenaza ¿Sabes? O sea O 1080 o nada No Si si Pero ya Lo miraré Os prometo Que lo miro Vale Porque no sé No sé por qué No saldrá O sea Yo pensaba que Directamente Si haces un Un stream A 1080 Siempre me ha dejado Reescalarlo Hacia abajo O sea Era sobre los profesores Ah vale Que te ha tocado una vez El profesor Ah vale 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 Si pues Pues bueno Eso Se descoge mucho cariño O sea Se coge Vamos Yo por lo menos Hablo bajo mi experiencia Por supuesto Por eso digo Que a los profesores buenos Como puede ser Juan Puerta Por ejemplo Su entusiasmo Todos los consejos Que me dio Tal O sea Fíjate que estuve Pocas horas En escultura con él Pero Para mi fue suficiente Para transmitirme Ese entusiasmo Enseñarme cosas Y sobre todo A ser Muy crítico Y Y a Aguantar la verdad No Porque Yo Bueno es que No quiero decir Porque yo que se Si un día le traigo al canal Le digo a ver si puedo decir Pero bueno O sea Que La primera crítica que me hizo Me dejó en shock O sea Me dejó totalmente en shock Pero a partir de ahí O sea La primera La tragué Sabes O sea Digo Ostras Que me está diciendo Y Y a partir de ahí Aprendí a que las críticas Eran buenas O sea Que las críticas No son malas O sea Que Que es otra elección También Que vamos Muy 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 importante En este sentido Así que bueno Yo agradezco Vamos A los que más A los profesores Que he tenido Buenos Me refiero Que tampoco han sido muchos Me refiero Que tampoco Penséis que De los cientos de profesores Que habré tenido Durante toda mi vida Pues Pues igual Bueno Tampoco voy a dar un número Porque igual No me acuerdo de alguna hora Pero Pero Tampoco salvo a A 50 Vale Ahí estamos La calidad Ah sí Ah no Espera un momento Ah sí La calidad Hace poco Me habían comentado Cuál era el problema Pero Alzheimer Ostras Joder Que lástima Porque No sé por qué me ocurre Yo estoy totalmente Vamos O sea Lo miraré Os juro que lo miro O sea No no Las cosas Porque claro No todo el mundo Tiene un buen internet O uno Uno decente Entonces No no Es algo Es algo Es algo Muy importante Tampoco salvo Tampoco salvo Tampoco salvo Tampoco salvo Vale 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 Tampoco salvo Tampoco salvo Han pasado Tres horas Pero qué Han pasado Tres malditas horas En serio Pero si se ha pasado Achando leches Pero 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 El tiempo No es el mismo Aquí En mi mundo Que en el esto Madre mía Pero se ha pasado Achando leches Claro Hemos hablado un montón Hoy Y Y Ostras Se me ha pasado Pero Muy rápido El tiempo que pasa Sin hacer directo Te lo estás tirando Hoy Si 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 O sea Más o menos Entre ayer y hoy Vamos Bueno Ayer no Antes Ayer Antes de ayer y hoy Más o menos Si Porque Ya veis Que muchas veces Me encanta De hecho Soy muy feliz Haciendo directos Y tal Pero veis Que Como que Me distraigo mucho Entonces Cuando no Tengo tiempo Y tal Pues No puedo ir A ese ritmo Y entonces No puedo hacer directos Por eso Muchas veces No suelo hacer directos Porque estoy con un trabajo Que igual tiene prisa O lo que sea O tengo cierta Esto Y Es Me es imposible Vale Vale Biosu, muchas gracias por el follow Muchísimas gracias Vale Ahora cogemos esta mitad ¿Sabes? La separo un poquito A ver, un poquito la punta Eso es, un poquito Y puedo hacer dynamics de nuevo Un poco más alto Ahí, para que no se junte, ¿vale? Cojo de nuevo esta parte Bueno, o la hago de nuevo La, 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 la máscara Que se me ha borrado la máscara Bueno, puedo hacerlo solo en la punta, ¿eh? Tampoco así, esa misma Y ya está ¿Vale? Y ya puedo coger esto Y llevarlo otra vez para atrás Ahí estamos Ya veis un poquito Vale Vale, ya vamos jugando un poco con las formas Jugamos un poquito con las formas Ahí estamos Ahí estamos Bien, ya vamos Bien, ya estamos Buah, esto Esto me ha encantado, ¿eh? Esto de agarrarle así Con los dedos ahí La, la cara y tal Esto me ha molado mucho, ¿eh? Eh, ¿eh? ¿Tú, tú, 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 tú? Me tengo que ir pidiendo por el Sergio Vale, tío, Jesús Pues nada Nos vemos, tío Muchas gracias por aquí Por el, por la suscripción, por supuesto Muchas, muchas gracias por la suscripción Bueno, vamos a ver Ay, ay, ay Está todo guapo, chavales Qué guapo Qué guapo Vale Ah, ya decía yo que me faltaba algo aquí Ahí, ahí Va bastante guay, eh O sea, me estoy sintiendo, tío Como en casa para hacer una cosa Que no he hecho en mi vida O sea, pero me estoy sintiendo ahí como a gusto No sé, me está molando un montón No sé, no sé Estoy súper a gusto con el modelo No sé, me estoy sintiendo ¿Por qué me hace este efecto raro? Ah, aquí estoy Ahí va, está con otro bien ¿Qué es el parágrafo? ¿Qué es el parágrafo? Vale, vale Vale, pues Ahora subí al Discord los últimos retoques Vale, pues si queréis Vale, voy a guardar un momentito Y Subirme a Artesession Challenge Al apartado de Discord Si queréis que vea alguno de vuestros trabajos Que estáis en Challenge, vale Entonces Si queréis Que vea alguno de vuestros curros Pues Pues eso, ponedlo ahí Un momentito Vale, entonces Tenemos aquí Archivos de Artesession Challenge Que he visto antes que han subido Koiko, por ejemplo, ha subido aquí Tenéis el Submission de Koiko, vale Eh, por cierto Apoyad un poquito en nuestra comunidad Apoyaros a vosotros Entrad un poco en el vuestro En vuestro Challenge Vale, para que Para que esto Para que todos tengáis ahí Un poco de De feedback Un poco de Todos entre todos Me refiero un poco a una Una comunidad, ¿no? Y de paso Si queréis Vale, si queréis Eh, podéis entrar Os pongo el link de la mía Ahí, ¿vale? Podéis entrar Y agradecería muchísimo Un, un, un like, ¿vale? Más que nada porque Ya sabéis que Eh, que esto Que cuando le dais a like Si yo subiese algo Eh, os notifica a vosotros Para que lo veáis, ¿no? Y a mí me interesa que La gente lo vea, evidentemente Por eso estoy en el concurso Entonces Si eso Si queréis Eh, que os notifique Y tal Le dais un like Y ya está ¿Vale? Muy bien Eh, pues Colco Vale Muy guay, tío Muy guay El concept, eh No, no, no Recordaba el concept Ahí A ver, tiene muchas cosas Por ejemplo, granadas y tal Pero se pueden duplicar O sea, una vez hechas Está muy guapo el concept, tío Muy guapo el concept El En tu trabajo A ver, vamos a ver Un momentito Espera, es que voy a sacar El El puref Porque es que si no No hay manera De compararlo Así directamente Vale Vale, lo estoy viendo Bastante encajado, eh Los ojos igual Un punto más Grande Un puntito, eh Pero Pero Un puntito, eh Pero Pero estoy viendo Bastante encajado, eh Luego la mandíbula Un poco más exagerada Fíjate Que tienes un poco plana La mandíbula aquí ¿Vale? Todo el El sistema pómulo y todo Es mucho más O sea La mandíbula Y el pómulo Está como muy El pómulo muy salido Y la mandíbula muy metida Hacia adentro Fíjate Y en cambio Tú tienes como muy piel Muy Muy como Seguido Entonces Eso Sería eso Porque lo demás Ostras Lo has encajado bastante guay, eh Y la cabeza Esto de la cabeza Creo que es un poco más pequeño Por lo que veo aquí En el tres cuartos, eh En este de aquí Es un poquito más pequeño ¿Dónde encuentro el link de Discord? Poner exclamación Discord Así, bueno Os pongo aquí Discord Ahí está Ese es el link de Discord ¿Vale? Muy bien, muy bien, eh Muy bien, muy bien A ver Primera sesión de tarde A ver que sale todo esto De topo Algo bastante perdido Me tengo que ponerme los vídeos de YouTube Como un condenado Pues nada, tío Mucho, mucho ánimo De verdad Entrar si queréis ahí Y muy, muy guay, eh Muy guay Tío, muy guay Carlos Caballero Nos ha puesto una imagen De lo que va a hacer Ostras Qué guapo, eh Hay un Nija Medio insecto, eh Buah Qué artistazos hay en el mundo, tío Es que es Es Vamos Eh Un momentito que no sé Eh Se hace el trabajo de diseñador 3D Está bien pagado Depende dónde Yo, por ejemplo Cobro muy diferente Si es en España Si es en Eh De fuera Y de fuera Depende de qué sitio O sea Me han llegado ofertas Peores que España De algunos sitios Esto Y hay otros que me han llegado Mucho mejores Entonces Depende del sitio Igual el mismo trabajo En diferentes sitios Eh Vamos Pero igual Pueden llegar los trabajos A pagar Cinco veces más Seis veces más En diferentes sitios, eh O sea El mismo trabajo, eh O sea, no Toborro Muchas gracias Muchísimas gracias por el follow Muy buenas Toborro Borja Almenta Muchas gracias por el follow Eh Genial Gracias Nada hombre Se puede subir cualquier cosa Eh Cuando subáis a WIPS Vale A la pestaña WIPS Podéis subir cualquier cosa Pero aquí porfa Subidmelo a ArtStation Challenge Ya sabéis que en los directos Vale En cualquier directo Suelo subir Más o menos random ¿No? Pero en estos Me gusta hacer solamente el challenge Para hablar un poco del mismo tema Pero en cualquier directo Que no sea el challenge En WIPS Solemos revisar Así que ir subiendo a WIPS Si queréis Cualquier cosita que tengáis Hombre Coiko Me cago en que Aquí la has dado más Hombre Joder Que guapo tío Coiko Que guapo Va muy guay tío Va muy guay eh Lo mismo que te he dicho Un poco me sigue pareciendo Esta parte de la mejilla y tal Y un poco La parte de la cabeza Pero Pero vamos Va muy guay tío Coiko Que bueno Bueno Aquí tenemos a Tassio Joder Mira que guapo eh O sea que bueno Tassio tío Que bueno Si señor Pinta genial tío Pinta genial No has puesto el concept Si pudieras poner el concept Para comparar un poco Pero bueno Va pintando muy bien eh Va pintando muy muy bien Dios Que bueno Menos mal que te has apuntado tío Menos mal que te has apuntado Me alegro un montón Que te hayas apuntado eh Sepul Joder Bueno Bueno Vas Que antes habías dicho Que tenías nivel medio y tal Que considerabas que tenías nivel medio Bueno 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 Van muy bien eh Además me alegro de una cosa Mira yo soy Proartistas O sea me refiero Las telas hechas a mano Y además que tienen muy buena pinta las telas Porque hoy en día Y no A ver cuidado eh No culpa a nadie Cuidado Eh no culpa a nadie Pero hoy en día se usa mucha Eh herramienta técnica Para hacer cosas artísticas No Y yo hablando con algunos escultores Cada uno con su opinión eh Cada uno tenía susto Pero yo soy del partidario De esculpir todo Porque es artístico Cuando metes Programas de Por la mitad Es como que Quita parte de Del mérito artístico Que digamos ¿No? O sea Claro si tú Esas estatuas que Que tienen así como todo Eh ¿Cómo se llama? Todas telas y todo ¿Por qué te alucinan esas estatuas? Porque realmente tú dices Es que Parece tela Y es piedra ¿Sabes? Está hecho a mano Claro si Eh Es que Si hubiera hecho con un programa O imagínate No con un programa Sino que coge una tela Y se lo pone encima A la escultura La gente no se impresionaría ¿Sabes? O sea Pero no estoy hablando de que Sea el mejor resultado o peor ¿Eh? Estoy No me Malinterpretéis Por favor Estoy hablando de que El arte Como artistas Puros Digamos Eso Que en la mano del artista ¿Sabes? Eh Que es culpa Evidentemente Marvelous Va a hacer mucho mejor Que cualquier artista Esculpido Cualquiera Hasta el mejor Pero Para mí Cuando veo a un artista Que ha esculpido Las telas La anatomía y todo Es como que le doy Mayor valor También es porque Me gusta lo artístico Que a ver Que los gustos Son como las patatas No Son como los culos No como las patatas No sé por qué he dicho patatas Pero Eso Que yo En mi caso Me alegro mucho de ver Que has esculpido Por eso mismo Sin más Pero Pero Eso Hay gente que A mí me ha dicho Mucha gente Yo soy totalmente técnico A mí me gusta La técnica Los programas Y Y le he dicho Pues jodidamente bien Mira me alegro un montón O sea porque es que Yo nunca No me No me interesa Meterme O sea meterme con gente Que cada uno tiene sus gustos Es como si te dice uno Te gusta el chocolate Pues te gusta el chocolate Te gusta el chorizo Pues te gusta el chorizo Pues guay Y a mí me gusta Yo que sé Otra cosa Pues eso Gustos Nada Muy guay eh Muy guay tío Va genial Como el blocking Muy bien Hombre ya sé Estos agujeros Que son como blocking Eso luego habrá que hacer Con booleanas Y todas estas movidas Pero como Como blocking conceptual Muy guay tío O sea Está genial Si para siguiente Me podéis subir Con el concept También Pues estaría Estaría guay Para compararlos Mira aquí Sergio Si que nos ha subido El tocayo Aquí el tocayo Nos ha subido el concept Vale Vamos a comparar un poco Sobre todo el frente Vale Bastante Bastante guay Vale Lo primero que veo así A simple vista La parte de abajo De las piernas Tiene un poquito Más gruesas Que las tuyas Vale Este bicho Tiene un poquito Más gruesas Eh La cabeza Tiene más pequeña Vale De hecho es que Esto es como una cabeza humana Digamos mira Fíjate la forma y todo Es como una cabeza humana Y fíjate que pequeñita Tiene la cabeza Te das cuenta Que realmente Lo que es grande Es el trapecio Todo esto es como el trapecio Que llega casi hasta arriba De la cabeza Pero la cabeza en si El bloque de cabeza Es más pequeño Vale Entonces eso Eh Luego el antebrazo Mucho más grande Fíjate el antebrazo Que pedazo de antebrazo tiene Y tú mira Fíjate Tienes pequeñito Pequeñito Vale Eso te quita bastante fuerza Y luego fíjate Luego fíjate Por ejemplo En la anchura Mira fíjate En la anchura Del dorsal Y de los serratos Y todo Fíjate como Como hace esta diagonal Fíjate en el tuyo Te das cuenta Como es mucho más pequeño Pues Pues eso Que esta diagonal Es mucho más ancha Vale Eso te va a dar Una figura Mucho más estilizada Mucho más como De ancho a estrecho Y eso va a coger Mucha más fuerza Para el personaje Vale Pero el O sea El esculpido va guay Simplemente son cosas Más proporcionales Y más esto Más ese rollo Pero Muy guay Muy guay Vamos a ver Poner un poco más Más a ver Ahí está Vale Pues Tassio nos ha puesto aquí El concept Vamos a ver El concept Vale 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 Lo que te diría un poco Vale Es que Bueno Es que te diría Entre comillas Porque es que todavía Están los bloques Así como sueltos Y todavía hay que esto Hay que Habría que Juntarlo todo Pero me da la sensación Aquí un poco Fíjate En el brazo mismo Como aquí tiene Un bulto enorme Y aquí es como Más pequeñito Más escueto Es lo que te pasa Un poco Lo de Sergio Un poco Que Igual El tuyo Aunque si Esto es más grande Pero no da esa sensación De grande a pequeño Como muy exagerado Sino que Fíjate Como da esa sensación De que la armadura Es muy grande Entonces Pues eso O sea Que no da la sensación Y lo mismo La pierna igual Bueno igual puede ser esto No esto Esto será La vista Porque aquí La pierna está un poco Más salida Y la tuya se ve justo De esto No no Eso será la vista La pierna Será la vista Y la espalda Un poquito lo mismo Igual haría un poquito Más Es que hay que juntarlo Hay que juntarlo Es que no te quiero decir Nada aquí Porque está sin juntar El día que juntes Te diré un poco Lo demás Lo veo muy guay Lo veo muy guay Esto igual un poco Más exagerado Esta parte Esto un poquito Más saliente Pero Pero Vamos Es que Está yendo Genial Es que claro Sin la pose Aquí por ejemplo Se ve parte En la espalda En el tuyo No se ve parte En la espalda Entonces Muchas cosas De la silueta No se están viendo Entonces Tampoco es Cuestión de criticarte Cosas que igual Tienes bien Porque no se están viendo En la perspectiva Adecuada No tío Sigue Sigue Porque va Genial O sea Es que va genial Y de hecho Este estilo Te está saliendo Muy guapo Muy guapo Tío Así que Nada tío Sigue Me alegro un huevo Que hayas participado Y aquí me están diciendo Un momentito Bizcochito de chocolate Mira hablando de chocolate antes Gracias por el follow Acabo de subir el mío Por si Me das una recomendación Sinister ¿Dónde estás? Espera Sergio no Sea Sinister Seas tú No Sergio Estoy en el challenge Me viene como Me han ido el dedo Que bueno Ando pasando de nuevo Por situaciones emocionales Super críticas Y creo que Junto importante Como es para liberar Un poco la cabeza Totalmente Sé que no lo estás Ni cerca Claro que sí Shukito tío Shukito Que de verdad O sea Te apoyo A que hagas lo mismo Yo ya os he dicho Antes que tampoco Estoy en situaciones Buenas Sobre todo Ya sabéis que Por la parte del deporte Las lesiones La mano me ha vuelto A doler Esas cosas Queréis o no Pues a mí me está Afectando mentalmente Y eso El participar Estar con vosotros Como estamos Compartir cosas Feedback A mí Me hace olvidar mucho Me hace olvidar mucho Y estar como Abstraído De esa situación Entonces Shukito tío Mucho ánimo De verdad Con la situación Y eso Apúntate Comparte con nosotros Por aquí Y de verdad O sea Habla charla Con la comunidad Se está súper bien Súper bien De verdad Te subí a Maes Morales Para que le eches un vistazo Bueno vale Alex Te he echado un vistacito Pero no es lo que iba a hacer Pero a ver Echamos un vistacito Vale Maes Morales ¿Dónde está? Joder que guapo eh Uf Muy guapo eh Te está quedando muy guapo eh Eh ¿Dónde está el Maes Morales? Ah este Si no Este Maes Morales Ah no que hay más abajo Ah aquí aquí Quito Alex Vale vale Bueno te digo varias cositas Vale Lo primero La cabeza está un poquito echada para atrás Aquí se nota como Un poco así Como inclinada hacia atrás Vale Eh De frente se ve bien Pero de De costado se nota que está un poco como Inclinada hacia atrás Luego eh El hombro es muy pequeño Muy 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 pequeño Vale Hombre A ver es que aquí también me da miedo Porque yo no soy experto en En esto eh No No soy experto en En cartoon Digamos Eh Y igual En cartoon se usa mucho el recurso de hombros pequeños Que puede ser ¿No? Ah mira Tassio me ha hecho un raid Una raid Muchas gracias tío Eh Entonces No sé si lo de los hombros es un recurso Que se usa mucho Pero si Si no se usase Está un poco pequeño El pecho aquí Está Bueno de hecho vamos a sacarlo Vamos a sacarlo aquí A ver Mira El pecho aquí está muy Sobresalido ¿Vale? Está muy sobresaliente ¿Vale? Entonces eh Ahí le quitaría un poquito de pecho ¿Vale? Le quitaría un poquito de De contorno de pecho Luego Aquí ten cuidado Que le has hecho muy larga esta parte Y un poco corta esta Le bajaría la rodilla un poquito ¿Vale? Luego aquí Ten cuidado con los bultos Aquí tienes una raya Que no sé bien lo que quiere ser Pero aquí está el dosal ¿Vale? Es que es un músculo Más importante de la espalda Digamos Con el trapecio Junto con el trapecio Y ahí ten cuidado Porque aquí en la espalda La anatomía Echa un repasito de la anatomía Y Yo le haría un poco menos ancho La espalda Porque Mais normales es un tío Muy como delgadito Un poquito Entonces Sería un poquito eso ¿Vale? Sería un poquito eso Entonces Eh Muchas gracias Tocayo Nada hombre Sergio Un placer David David Da Ras Pa Espera David Arena SP Vale ahí ese David Arena SP Muchas gracias por el follow Eh Tasi Me ha pasado ahí Unas personitas Aquí al directo Es la primera vez que hago Estilizado Solo hago realismo Ah Bueno entonces Dale caña tío Es como yo El demonio este Las formas que estoy haciendo Con este demonio Es la primera vez que lo hago O sea que Que ánimo tío Ánimo con todo esto ¿Vale? Entonces nada Eh Eh Nada un placer Haber hecho este directo Súper a gusto Súper contento Con 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 lo avanzado Fijaros de hecho ¿Vale? Para que lo veáis un poco Fijaros La comparación Con el principio del directo Es que me da la risa tío Ay Fijaros La comparación Con el principio del directo No tiene Nada que ver O sea Pero nada que ver Entonces Eh Pues nada Muy bueno Muy a gusto estado Espero que Estéis todos bien Ya sabéis Darle amorcito A mi post de A mi post Y a los demás de la comunidad El vídeo de Youtube También darle amorcito Si podéis cuando suba Y Y nada Muchas muchas gracias a todos ¿Vale? Muchas gracias por estar aquí Así que nada Un saludito ¿Vale? Frisky Boy Cuídate Sergio Un saludito Frisky Y Bueno Frisky Ya te llamo Frisky Ahí de confianza ¿Sabes? Eh Pues eso ¿Vale? Sepul Salvaje también Muchas gracias por estar aquí Un saludito Frisky Boy Está bien Nada Eh Tassio Entra al Discord Un momentito ¿Vale? Que no me olvido Eh No te preocupes Vale Pues nada Un saludito a todos Muchas gracias por estar aquí Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video